Que podamos disfrutar un tiempo en la presencia del Señor Ser instruidos, ser fortalecidos, vivificados en ese hombre interior Donde podamos ser jalados hacia la realidad de la vida eterna La realidad de redención Que Dios los bendiga a todos los hermanos Que laboran para que tome lugar estas reuniones Cada uno haciendo su parte Dios recompense el esfuerzo, el sacrificio de cada creyente Gloria al Señor Y bueno, a todos los hermanos que han viajado Dios los bendiga grandemente a cada uno Vamos a ir a la palabra del Señor Saludos también a todos nuestros hermanos en las misiones Que Dios los bendiga en los diferentes lugares, donde estén Bueno, y también los saludos que envían los hermanos en los diferentes países Bueno Brasil también, hermano Sandro envía saludos Especialmente a todos los hermanos de Urrancha Gloria al Señor Aleluya Estamos pasando un gran tiempo Pero a la misma vez es tan sublime, tan solemne la hora Que podamos, nuestros corazones estar internecidos Y en la actitud correcta Para poder tener el resultado correcto Aleluya Leamos una vez más Primera de Samuel capítulo 13 Primera de Samuel capítulo 13 Estamos tocando este tema El plan de Satanás para desarmar al pueblo de Dios Porque la diferencia entre Satanás y el pueblo es el arma que Dios le ha dado a su pueblo Entonces dice aquí el versículo 19 Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero Porque los filisteos habían dicho Para que los hebreos no hagan espada o lanza Por lo cual todos los de Israel Tenían que descender a los filisteos Para afilar cada uno su reja de su arado Su asadón Su hacha o su oso Y el precio era de un pin por las rejas de arado Y por los asadones Y la tercera parte de un ciclo Por afilar las hachas Y por componer las aguijadas Así aconteció que En el día de la batalla En el día de la batalla No se halló espada ni lanza En mano de ninguno del pueblo Que estaba con Saúl y con Jonatán Excepto Saúl y Jonatán su hijo Que la tenían Oramos un momento Dios Creador de todo el universo De todo el mundo visible y al invisible Queremos dirigirnos a ti Para agradecerte Señor Por la oportunidad El privilegio que tenemos De acercarnos a tu palabra En fe Junto con nuestros hermanos En la atmósfera Señor De adoración En la atmósfera donde hay esfuerzo Y sacrificio de promedio Señor hay expectativa En nuestros corazones Porque estamos experimentando La gloria que hay Señor En tu palabra Para ubicar Nuestro interior Por lo tanto Señor Cada vez nuestra expectativa Crece Y te agradecemos por ello En el nombre de Jesucristo Señor Suplijamos tu gracia y tu amor Fluya hacia cada corazón Para que cada creyente Señor Reciba su profesión Que necesita Definitivamente que podamos Saber Señor Solo hay alguien Que le interesa nuestra necesidad Y eres tú Señor Y definitivamente Estás decidido de suplirla Suplicamos Señor Que podamos nosotros Acercarnos tan agradecidos Tan respetuosos a ti A tu palabra Tan llenos Señor De respeto De amor De gratitud Dios Todopoderoso Y que podamos Ser tan felices Sabiendo Cuán grande es tu amor Y tu buena voluntad Para con nosotros Y cuán grande es tu provisión Para todas nuestras necesidades En esta hora En la que estamos viviendo Señor Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Aleluya Gloria Señor Entonces Por la palabra de Dios Podemos ver Que hay un mundo Que en nuestro sentido El ser humano No lo detecta Vemos Que siempre el hombre Aún sin Dios Pero cuando empieza A investigar A mirar más allá Donde sus ojos Pueden ver Siempre El hombre busca Investigar su origen Busca investigar Sus raíces De donde viene Lo que es el hombre Sus límites Sus capacidades Siempre Él tenga el ser humano Y sigue siendo el hombre Un mundo desconocido Para el mismo hombre Porque cada día Se descubren más cosas Del ser humano Y sigue siendo un misterio Y bueno Dan algunos De su teoría De su origen Pero Como dijo Hermano Brajas Solo hay un libro Que nos dice la verdad Con respecto a ello Y eso es la Biblia Y Y lo tremendo Es que la Biblia Nos enseña Como es que Existe el mundo Que no se ve Y nosotros estamos Simplemente En un mundo Donde Donde Nos parece inmenso Pero Cuando Dios Cuando Cuando Dios creó Toda la creación Fue para explicarnos Nuestra condición En la que vamos a estar En este mundo Observe Observe Que todo aquello Que tiene posibilidad De cambiar De vida De cambiar De ese mundo A otro mundo Es infinita La comparación Porque Si no permítanme leer En Romanos Capítulo 1 El versículo 20 Dice Romanos Capítulo 1 Versículo 20 Porque las cosas invisibles De Él De Dios Está hablando de Dios Las cosas invisibles De Él Su eterno Poder y Deidad Se hacen Claramente Visibles Observe Como el poder Y la suprema Deidad De Él Y el mundo invisible Del mundo De Dios Se hace claramente Visible Desde la creación Del mundo O sea El mundo creado El mundo físico El que a nuestros sentidos Alcanza Es aquello Por lo cual Nos va a revelar Nos va a dar Entendimiento De lo que es El mundo De Dios Entonces Siendo entendidas Estas cosas Invisibles El eterno El eterno poder Él a todos Él a todos lo colocó En el terreno Balanceado De Libia Al Avedrío Donde cada uno Hará su escogencia Y Dios lo respeta Y eso es justo Porque no sería justo Alguien ama Vivir las cosas Contrario a Dios Pero Dios dice Yo quiero a ti Mi reino Y al otro lado No hay cambio Lo que aquí A la persona Le está gustando Eso cuando sale De aquí De la tierra Ya no hay cambio Aquí en esta tierra En este mundo Que hemos sido sueltos Aquí es la posibilidad Donde usted puede cambiar Su entendimiento Su visión Sus deseos Sus objetivos Sus planes Solo aquí Y lo que aquí Usted decida Simplemente Su destino eterno Lo está decidiendo aquí Sus acciones Muestran eso Y nosotros Le estamos hablando A Dios Con nuestros hechos Con nuestra actitud Lo que hemos escogido Porque es Dios Quien está observando Su escogencia De usted Y usted no tiene Que mostrarle A convencer Mi amigo A cualquiera Que usted es cristiano Usted tiene que mostrarle A Dios Lo que ha escogido Con su mundo visible Y con su mundo invisible Y así es que Mientras estamos en la tierra Tenemos la posibilidad De mostrarle a Dios Con nuestros hechos Con nuestro mundo interior Lo que hemos escogido Lo que significa Él para nosotros Porque vamos a encontrar Propuestas en el enemigo Para nosotros Recibirlo Para darlo la bienvenida Para operar en ello Pero cuando usted Escoge el mundo de Dios Usted sabrá Decir no A lo que no es Dios Entonces Cuando miramos Esas cosas Miremos Siempre Recuerden Recuerden Que estamos en un mundo Donde hay posibilidad De una nueva vida Para nosotros Y toda la creación Fue creada De esa manera Para revelar eso Se da cuenta Cuando un pequeño Becerrito Entra Al mundo Del vientre De la vaca Él está en un mundo Que no se va a quedar Siempre ahí Él entra a un mundo En el que el sol Es pasajero ahí Él entra en un mundo Donde va a cumplir Un ciclo nada más Y luego va a salir A otro mundo Cuando hay una vida Dentro de un cascarón De huevo De cualquier ave Si Esa vida Entró Dentro de un mundo Pero no se va a quedar Siempre ahí Eso es para revelar El mundo Donde estamos Un pequeño Bebé Entra en el vientre De una mujer Pero él no se va a quedar Siempre ahí Él va a salir A otro mundo Ahora recuerde Saliendo del mundo Del vientre De la vaca Del vientre De la yegua Del vientre De cualquier animal Se da cuenta La comparación Que hay Él vive en ese pequeño mundo Su vida es tan débil Tan pequeña Tan limitada Pero él no es para que sea así Tal vez un pequeño Becerrito ahí Todo débil Él no es para que sea así Él no es para que crezca Que se transforme Y quede listo Quede listo Y quede en condición Para salir a un nuevo mundo Porque no puede salir Nada más apenas Al mes Tiene que terminar Un proceso Una formación completa Para poder ir a vivir A ese mundo De afuera Porque si él no ha terminado Ese proceso Tal vez a los dos meses Al mes Quiere salir Se da cuenta Si él no ha terminado Ese proceso No puede vivir En el mundo A donde sale Entonces tiene que llegar A una cierta Perfección Para poder salir A ese mundo ¿Dónde llega su cambio? El cambio Se da cuenta Que no es No viene aquí A este mundo A ser cambiado El becerro El becerro no viene A formarse Tal vez le falta Una pata Una oreja Unos ojos Y viene aquí En este mundo A ser formado No, no Su formación completa Lo logra ¿Dónde? En ese pequeño mundo En ese pequeño mundo Se da cuenta El pollito No sale aquí A este mundo Fuera del cascarón Para completar Su proceso de formación Su formación completa Es en el pequeño mundo Del cascarón Por eso que nosotros No vamos a ir Si vamos a la eternidad Ahí vamos a Completar nuestro proceso De hijos de Dios De la estatura De un borrón perfecto No Es en este mundo Pequeño El mundo del cascarón El mundo del vientre Si Eso se revela El mundo en el que estamos Por eso que hay cambio Se da cuenta En el cascarón Hay cambio Fuera del cascarón Ya no puede salirle Una uña más Al gallo Un pico más Un ojo más No Así queda Como salió Así queda ¿Se da cuenta? Igual es el becerro Igual Igual es el niño Cuando nace Ahora recién Va a crecerle Un brazo más O algo No Se da cuenta Que nosotros vivimos En un mundo Donde hay opción De cambio Eso Miremos en la creación ¿Qué es? El mundo del cascarón Es el mundo Donde hay opción De cambio Si Ahí es un mundo Donde puede cambiar Es su condición Puede salir De esa condición Tan simple De una clara Y huevo De una partecita Transparente Y amarilla Puede 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 Activarse El poder transformador Y transformar Su condición Si Y si su transformación No es completa No puede tener éxito En el mundo A donde sale Eso revela Que nosotros Estamos viviendo En un mundo Donde hay opción De cambio Pero a ir A otro mundo No El poder No puede decir Bueno Le dicen Uy que pasa contigo No estas avanzando Si Y tal vez Ya te queda poco tiempo Si el fin viene Viene el fin De que habla el fin Habla de que va a terminar Este ciclo De tiempo Si Va a terminar Este ciclo de tiempo Entonces tal vez Muchos Ahí Poitos hablando Y hoy ya viene el fin Ya viene el fin Ah si viene el fin Y el todavía sigue Como clara Y llama nada más De que vale Que venga el fin Que sería el fin Que la gallina se retira Ya no hay una atmósfera Donde la vida venga Cuando Dios creó Y habló su palabra El Espíritu Santo Como una gallina Empezó a incubar En la tierra Y esa atmósfera Trajo a escena Cada planta Cada vida que hay aquí Y cuando Cristo Pagó el precio En la cruz De ahí en adelante El Espíritu Santo También empezó A traer Es una atmósfera En la cual Hijos de Dios Empiecen a empezar Su proceso De transformación Su proceso De cambio Si Pero cuando se retira La gallina Si ese huevo No terminó Su proceso Y la gallina Se retira Ya no puede cambiar Por eso dice Cuando el Espíritu Santo Se retire de la tierra Ya nadie puede cambiar Ya nadie puede querer Ser hijo de Dios Todo se acabó Para el mundo gentil Cuando el Espíritu Santo Se retira Pero mientras Esté en escena Mientras él está Traiendo la atmósfera De la palabra de Dios Nosotros podemos Seguir cambiando Nosotros podemos Seguir siendo transformados Aleluya A la imagen Del que está creando La atmósfera Para nosotros Aleluya Entonces Se da cuenta Para entender El mundo en el que estamos Simplemente miremos El mundo en el que estamos Es como el mundo Del cascarón El mundo del cascarón El mundo donde hay cambio Se da cuenta Que es un mundo tan pequeño Para nosotros Nos parece impresionante Seguro así le parece Para el poquito Seguro para el becerro Que tremendo mundo Cuando empieza Una pequeña célula Pero mientras va creciendo Mientras más va creciendo Ya no haya comodidad En el mundo donde está Y mientras el cristiano Más va elevándose A la imagen Y a la semejanza Del que le está creando Su atmósfera Del que le está haciendo calor Aleluya El Espíritu Santo Mientras el más va creciendo Este mundo ya no lo puede contener Este mundo ya no lo va a satisfacer Este mundo ya no lo va a poder Tener contento Aleluya El va a tener anhelo De picar De picar fuera de ese mundo Aleluya Es solo un ciclo Es solo un ciclo de tiempo Nada más Es un ciclo de tiempo Por eso Por eso Cuando miramos La creación No nos muestra otra cosa Si nosotros vivimos En un día Donde podemos cambiar Entonces Miremos en la creación ¿Cuándo se puede cambiar? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando entro En un mundo pequeño El mundo de cambio Es un mundo muy pequeño Es el vientre de una red Es el vientre de una yegua El vientre Ve usted De una madre ¿Sí? O el cascarón Para un ave ¿Sí? Es un mundo tan pequeño El mundo de cambio Es un mundo tan pequeño Por eso este mundo Donde nosotros estamos Y hay cambio Es un mundo tan pequeño Aleluya Cuando sale del mundo Del cascarón Se compare El mundo del cascarón ¿Qué sale? Al mundo a donde sale No hay forma de compararlo Así es El mundo a donde Dios Al mundo Donde Dios es Donde Dios vive Donde Dios se mueve A donde Dios Quiere mover sus hijos Es un mundo Donde no hay forma De compararlo con este ¿Sí? Es como que Este mundo Es como que el vientre Nada más Donde empezamos a cambiar De pronto Ella empieza a tomar Una pequeña forma ¿Sí? Tan débil Pero hay un poder Un poder Esa pequeña célula Tiene potenciales De tomar la forma correcta Si es de res Tomará forma de res Si es de caballo Tomará forma de caballo Si es de humano Tomará forma de humano Si es de ave Tomará forma de ave Aleluya ¿Se da cuenta? Pero la creación Lo hace sin voluntad propia Pero nosotros El Espíritu Santo Viene y nos suelta Su palabra Y nos dice Mira Depende de ti Puede entrar En mi atmósfera Puede entrar Bajo mi calor ¿Sí? Y puede recibir Esta pequeña célula Que traerá Escena una vida Que puede ir A un mundo mejor ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que cuando 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 El pollito sale Si le preguntaran Hoy ¿El mundo Donde estabas? ¿Usted cree Que querrá regresar? ¿Sí? No, no hay forma ¿Sí? ¿Qué persona Usted quiere Que otra vez Volverse A entrar Al vientre De su madre? ¿Sí? No hay forma De entender Cómo eso Sería posible Pero eso Solo para revelar El mundo Donde estamos Es así Es tan pequeño El mundo De cambio Es un mundo Pequeño Y depende De una atmósfera Donde poder Transformador Se activa Y cuando Nosotros Estamos viviendo En un mundo Donde tenemos Posibilidad De cambio Entonces Estamos mirando Estamos viviendo En un mundo Pequeño Estamos viviendo En un mundo Muy pequeño Y cuál es La clave Que la transformación En nosotros Continúe Cada día Que pasa Dentro de ese Cascarón Las cosas Nos siguen Igual Cada día Que pasa Dentro de ese Cascarón Las cosas Nos siguen Igual Cada día Cada día Va tomando Lugar Una forma Más semejante Hacia Aquel ser Que le está Haciendo Su atmósfera Aquella gallina Se da cuenta Que cuando La gallina Empieza a hacer La atmósfera Lo que está Dentro del Cascarón No se parece Nada a la Gallina Cuando Dios Empieza a traer La atmósfera De su palabra Cuando recién Empieza No nos parece Nada a Dios Si Nada Lleno de pecado De ignorancia De tibia De tantas cosas Pero si nos quedamos Bajo esa atmósfera Bajo ese calor De la palabra De Dios Aleluya Cada día Que pasa Dentro del mundo Del cascarón Las cosas No continúan Igual Cada día Va tomando Lugar Una forma Aleluya La imagen La semejanza De aquel Que está Traiéndole Su atmósfera Aleluya Seguro que Si Esa palabra Es enseñada Mira como es Mira como es El mundo A donde vas Mira como es Dios Mira Mira Si el pollito Adentro Empezara a recibir El entendimiento De lo que es El mundo A donde va De lo que es Su madre Si De lo que es Su padre Mira tu padre Tiene plumas Y él diría Yo no tengo ninguna Tiene un gran pico Yo no tengo nada Si tiene una garra No tengo nada Si Puede volar ¿Qué puedo volar? Yo me destrozo por ahí Si No se compara ¿Se da cuenta? Lo mismo Cuando vemos La palabra de Dios Y nos empieza a hablar La realidad sublime De las cosas de Dios Uno no mira tan lejos Porque Porque pensamos No nos parecemos nada Y muchos optan Por incredulidad Y por decir No se puede Pero hay un secreto Hay un poder De transformación Que no importa Que la forma que tenga Se da cuenta Que no se parece Nada a un humano A un humano A un becerro A un caballo No se parece a nada Cuando empieza recién A formarse En ese mundo pequeño Del vientre Si De la placenta Hay un pequeño germen Que no se parece a nada Al mundo A donde va a irse un día Pero ese poder De cambio Que se activa Lo irá transformando De transformación En transformación Hasta que terminará A la imagen Y semejanza De aquel Que le está haciendo Esa atmósfera En este caso Aquel que le trae Una atmósfera La yegua La vaca Terminará transformándose A esa imagen Y a esa semejanza Terminará transformándose A la imagen De la semejanza Del águila De la gallina Del pato De aquel Que le hace Su atmósfera Y si nosotros Nos colocamos Bajo la atmósfera De la palabra De Dios En este mundo Las cosas No van a continuar Igual Cada día Empieza un proceso De transformación De gloria En gloria De transformación En transformación A la imagen De quien De aquel Bajo la atmósfera En la que estamos Aleluya Nadie evitará Que Génesis 1.26 Tome lugar Hijos de Dios Imagen y semejanza De Él Por eso es aquí El mundo de cambio Y es tan pequeño Comparado al mundo De Dios Es tan pequeño ¿Se da cuenta? Es tan pequeño Cuando al otro lado Empiezan a salir Los hijos de Dios ¿Por qué debería Llamar la primera Novia Y el primer Adán? ¿Cómo deberían Llamarlo a escena? Por la palabra Cuando tome lugar Esa transformación Completa Y esa unión Tome lugar De la novia Con el novio Llamarán a escena Por la palabra A ese mundo eterno Será llamado a escena Esteban Será llamado a escena Pablo Será llamado a escena Pedro Todos los que yacen En el polvo de la tierra Caminaron su jornada Aquí Siendo transformados En la atmósfera De la palabra de Dios Y llegando a la estatura Que deberían llegar Una vez que llegaron A esa estatura Dios los puso a dormir Ya están listos Solamente están esperando La orden Para salir al nuevo mundo Solamente que tienen Que salir no uno por uno Si De una sola Todos La familia de Dios Va a salir Por voz de arcángel Por ese llamado Final Aleluya Ellos caminaron su jornada En el mismo mundo Que nosotros estamos En este mismo cascarón Ellos caminaron Pero caminaron Bajo la atmósfera De la gran águila Aleluya Y el poder transformador Se activó Para sus vidas Por eso ellos Podían decir Como Pablo Nosotros vamos De gloria en gloria De poder en poder De victoria en victoria Aleluya El hombre viejo Sufre y se molesta Pero el de adentro Se va renovando cada día A la imagen Del que lo crió Gloria al Señor Es el mismo plan Para nosotros Entonces Las cosas No pueden seguir igual Por eso podemos Atrevernos a hablar Cada día De cosas más sublimes Más poderosas Más místicas Porque El profeta Llamó a la iglesia El cuerpo místico De Jesucristo Porque Jesús Le dijo a su gente No sois de este mundo Solamente estáis De paso aquí Porque este es un mundo Para transformación Un mundo para cambio Si la atmósfera es cerrada También hay un cambio Pero no para vida Para muerte Si Si la atmósfera es cerrada Y la mamá Les falta vitaminas Les falta alimentos Esa atmósfera será Errada en el vientre Ese pequeño bebé Ese pequeño caballo Ese pequeño becerro No va a poder terminar Su proceso Va a morir Si la atmósfera es cerrada Si Si la águila se levanta O se va Abandona el nido Esa transformación Se detiene Y termina muriendo Si Pero en este caso La gallina No le gana a Dios La gallina se queda Se queda Algo le dice Que hay un proceso Que hay hasta cierta hora Que tiene que estar ahí Hasta cierto día Con mucho sacrificio Si El Espíritu Santo Sabe más Cuando el último El último cascaro El último huevo Ya ha completado Su proceso La gallina no lo ve Mira Lo mueve Lo da vuelta Para que Con el pico Va dando vuelta Cada cascarón Para que todo Se caliente por todo lado Para que nada falte En su transformación Porque todo 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 el huevo Necesita un calor Igual El gran águila El gran águila Dios Jesucristo El va A abrigarnos Por cada Por cada parte Va a soltar Su atmósfera En cada área De nuestra vida Para que el poder Transformador Sea completo Para que cada hijo Llegue A su transformación Completa Para poder vivir Al mundo donde vamos Para salir Si es Si es un humano Para salir al mundo De humanos Tiene que haber Tiene que haberse Transformado A la misma imagen De un humano ¿Dónde? En el mundo que no se ve En el mundo que el no ve En el mundo donde el Donde el Nunca ha conocido ¿Se da cuenta? Ahí no hay cambio Toda la transformación Está en el mundo Donde el está Cuando el va a salir Al otro mundo Al mundo a tener Compañerismo Con aquel ser Que le ha dado Su atmósfera Si un pequeño Un pequeño bebé ¿Qué le da su atmósfera Para cambio? La madre Cuando el va a salir Un día a conocer Aquel ser que le está Dando su atmósfera Para transformarse Él tiene que haber Terminado su proceso Él sale exactamente A la imagen de mamá Él sale con dos ojos Como mamá Una nariz Oídos como mamá Pies como mamá Manos como mamá Nada más va a crecer Si Pero el proceso Está completo Todo donde ocurrió Si Se da cuenta Que cuando va a ir A ese mundo La imagen completa Ya está como mamá Igual es en el pollito Si Para salir al mundo De aquel Que le está dando Su atmósfera De aquella gallina Que le da su atmósfera Tiene que tener Tiene que llegar A esa imagen De mamá A un pico Como mamá Ojos como mamá Plumas como mamá Alas como mamá Tiene que llegar Al proceso completo Por eso que el proceso Completo de nuestro cambio Es aquí La Biblia lo dice La creación lo dice Aleluya Por eso tenemos La expectativa No queremos No queremos pedir Aquello que Dios No ha prometido Aquello que no lo ha declarado En su Biblia Y en la creación Entonces simplemente Lo aceptamos Porque como se transforma Como hay En esa clara En esa yema No nos parece Que no hay ningún hueso Parece que no hay Ni una forma ahí Se da cuenta Y no hay nadie Dibujando ahí Es poder creador Aleluya Poder creador Que se activa Por la atmósfera Es lo mismo Hay poder creador Dentro de usted En su alma Para empezar La transformación A la imagen Y semejanza De él Cuando sale A esa realidad Él va a decir Como miró a Adán Dijo Esta hueso De mi hueso Carne de mi carne Él va a decir Esta es palabra De mi palabra Vida de mi vida El gusto De ella es mi gusto El deseo De ella es mi deseo Oh hermano Toda la imagen Y semejanza de él ¿Dónde? En un mundo de cambio Este es el mundo de cambio Este es el mundo De transformación ¿Sí? Pero ¿Qué es? Es más glorioso Que la creación ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos voluntad propia Esta es la creación Más alta Porque el resto De la creación No tiene voluntad propia Esta creación Tiene voluntad propia Ahí estaba Ese pequeño poder Dentro del vientre De María Siendo transformado Desde el vientre Podía controlar El universo Empezó a transformarse En un cuerpo Para salir a este mundo En un cuerpo Como el de nosotros ¿Para qué? Para pagar el precio De nuestro pecado Para pagar el precio Para que tengamos acceso Al poder transformador Al poder de cambio Aleluya Al poder vivificador Él pasó Por ese proceso Para darnos esa opción Entonces Venimos a la palabra de Dios Con esa expectativa A recibir más calor Para que sigamos En nuestra transformación Usted no está contento Examina Todavía me falta Uy apena me está saliendo Para mí Este va a ser mi pico Parece Pero todavía no tiene La suficiente forma No se detenga Si Siga beneficiándose De la atmósfera Siga experimentando El cambio en su vida Aleluya Gloria al Señor Se da cuenta Que el pollito no sabe Simplemente Se deja transformar Pero nosotros Tenemos la foto De nuestro Del mundo Donde vamos La Biblia Es todo lo que Dios es La Biblia Es la foto Del Padre Si Y nos revela Mira el nivel De su gusto El nivel De su deseo El nivel De su plan El nivel De su pensamiento El nivel De su amor De su paz De su bondad De su gozo Entonces cuando usted empieza Uy todavía me falta Es como que el pollito Tuviera la imagen De la gallina Dentro del cascarón Uy no me parezco Nada a la gallina Ni para que moverme Tengo que seguir En la atmósfera Cuando de pronto Ya va tomando Oye pareciera Que algo No se Pareciera que De repente Pueda tomar lugar Cuando de pronto Va unos huesitos Por ahí formándose Uy aparece algo Un poquito Me parezco Si Y de pronto Va cada vez Formándose más Uy que También había Huesos en mi Empieza a mirar Si Si el empieza A trabajar Con la fotografía De su madre Si Adentro Y empieza Y el empieza A entender Mira todavía Uy me falta bastante Si Todavía me falta esto Todavía me falta el pico Todavía me falta un ojo Todavía me falta esto Todavía me falta lo otro Si el Tiene la fotografía De su madre En el dentro del cascarón El entiende Que le falta Si Pero a ellos No se les dio Tener la fotografía ¿Sabe por qué? Porque no tienen voluntad propia Son una creación inferior Pero revelan Para nosotros el proceso Pero Dios Dentro de este cascarón Nos envió su fotografía Aleluya Nos envió La revelación De lo que el es Para que nosotros Nos examinemos Vayamos a la palabra de Dios Y digamos Aquí me falta Aquí me falta Aquí me falta Y empezamos a aclamar Dios Sígueme envolviendo En la atmósfera De calor De calor divino De calor del Espíritu Santo Aleluya Porque quiero seguir cambiando No te detengas Yo no quiero quedarme A la mitad de tu imagen En un cuarto de parte De tu imagen Ni al 80% De tu imagen Quiero llegar Como tú dijiste Imagen y semejanza tuya Aleluya Y ahora puedo ver Por tu palabra Puedo mirar Tu fotografía Y puedo ver Que me falta Aleluya Y usted puede entender Señor Alumbra aquí Me falta mi mano Que termine Su transformación Me falta Todavía un dedo Todavía me falta El oído Haz calor acá Aleluya Me falta Esala de Águila Porque tenemos La fotografía Del Padre No nos detenemos Por eso es la creación Más alta que hay Y Jesús es el primogénito De esa creación Él sabía Que este nivel Tenía que tener Él sabía Su lenguaje Que debería tener Él sabía Él dijo Nada hago Si no veo al Padre Primero Nosotros hemos recibido La palabra Del mismo Padre La voluntad Del mismo Padre Y dentro De nuestro cascarón Si Porque es un proceso Donde hay poder De cambio Nosotros podemos Mirar la imagen Y decir Todavía me falta Venimos a examinarnos Como dijo Pablo Examinaos a vosotros mismos Si estáis en fe Venimos a ponernos Frente al espejo Con el Padre Y nos damos cuenta Todavía falta Pero voy avanzando Pero quiero más Y cada compañerismo Cada reunión Cada vez Cada día que pasa Cada día que viene Aleluya Expectativa Que más realidad Tome lugar en nosotros A la imagen Y semejanza del Padre A esa real nueva vida Porque aquí es el cambio Y aquí tiene que ser Un cambio completo Un cambio total No podemos ir ahí A ser cambiados La Biblia no enseña eso El mensaje no enseña eso La creación no enseña eso Aquí es el cambio Aleluya Aleluya ¿Qué pasaría si en el pequeño vientre De mamá Ahí el pequeño bebé Tuviera la fotografía De la mamá Que le está trabando Una atmósfera Para su cambio Y empezara a mirar Uy me salió Un pequeño brazo Pero todavía no me parezco Nada a la mamá Este ser Que me está dando Una atmósfera El que me envió Su palabra El que me envió Su fotografía ¿Se da cuenta? Si él entendiera eso Empezaría a mirar Uy todavía me falta Si fuera por ocho meses Uy ya casi Pero me falta todavía Como debe ser Todavía falta Pequeños detalles ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué no es así Con ellos? ¿Por qué no es así Con este nacimiento? Porque no es el plan de Dios Este nacimiento Por eso Por eso que nada más El proceso ocurre Por eso que usted se acostumbra No espera Hoy vamos a ver Dice Tal persona Va a dar a luz Usted no espera Que solo venga la cabeza Del bebé Usted rápidamente Tiene la idea Que va a venir Una persona completa Un bebé completo Usted me dice ¿Quién sabe? ¿Qué sin nacer? ¿Aquí ir a nacer? ¿Una mano? ¿Un pie? ¿Algo de humano Para tomar lugar? No, usted entiende Que viene completo Con ojos Más bien cuando nace Faltando algo Usted dice Está mal Algo pasó No fue la atmósfera correcta Alguna vitamina Algo le faltó a la mamá Tiene que ser completo Si la misma actitud Nosotros tomamos Cuando nosotros decimos Vamos a ir al mundo allá Nosotros no esperamos Ir allá a ser cambiados El bebé no puede decir No, no importa Así que no cambio Cuando nazca Ahí haré que me crezcan Las manos Los pies No, no Tiene que nacer completo Tiene que nacer A la imagen y semejanza De la mamá Que le está dando Su atmósfera Para su cambio Por eso es Por eso es Aleluya Por eso es que nosotros Cuando abrazamos Ese tipo de entendimiento Y caminamos Con ese tipo De determinación En nuestro corazón Nos quiere un cambio parcial Yo tengo la fotografía Del padre Porque este nacimiento Ya no es Usted no escogió Ser mujer No escogió ser hombre No escogió Desde nacer No escogió Que padres tener Porque no es el plan de Dios Pero en el mundo eterno Cada persona escoge En el mundo de Dios Cada persona va a escoger Nacer de Dios O nacer de la iglesia Si Escoge el nivel De vida cristiana Que usted desea No se pierda Mire siempre la fotografía No deje que el diablo Le entregue una fotografía falsa No, no, no No le entregue una fotografía Ve usted Del padre que no es Que pasaría Si de repente El pollito dice Oye pero no tengo Que tener pico Tengo que tener Una boca de lobo Aquí Alguien le entregue Una fotografía falsa Al pollito Si Porque no es así Al mundo donde va Entonces es lo mismo Cuando nosotros Si, si Claro No soy No soy tan buen cristiano Pero igual Yo sé que me voy En el rapto No No se van Gente mezclada No sale No sale Un poco Un poco de perro Y un poco de gato Si O no sale Un gato ladrando No pues hermano Como vamos a aclarar Nosotros Si yo sé que no estoy bien Pero igual Me voy en el rapto Si el viene No Este es el mundo Donde hay cambio Donde hay posibilidad De cambio Pero nuestro cambio Tiene que ser total Completo Y eso es lo que es La palabra de Dios La fotografía del padre No tenemos por qué fallar ahí Lo demás Simplemente el proceso Se cumple Porque no tiene Molonda propia Pero aquí si Yo le envío la fotografía Y le dice Mira a esto Te quiero cambiar yo Mira esta es la obra Que yo quiero hacer contigo Esto a donde yo Te quiero llevar Mira te quiero pasar Por estos siete escalones Ve virtud Ciense te plazas De amor a Dios Amor fraternal Amor divino Te quiero llevar a ti ¿Tú qué dices? Si señor empieza Envuélveme ¿Cómo? Envuélveme en la atmósfera Divina del calor divino Donde el poder transformador El poder creador Se activa dentro Y nada detendrá Ese cambio Por eso que la Biblia Nos advierte Nos mostró Todas las posibilidades Del enemigo Que nos trataría De dar Una fotografía falsa Para aceptar algo Que no debería aceptarse Si Mira no Pero ahora tienes que Y usted dice El pequeño bebé De pronto llega Una célula De gato Y Se da cuenta Que no aceptan No se acepta eso El cuerpo no lo va a aceptar Célula de humano Se añadirá Célula de humano Célula de humano Célula de humano Célula de perro Célula de perro Si Entonces es lo mismo Cuando Pero Pero eso Porque Dios Ha establecido Esas leyes Pero en este caso Dios también Estableció sus leyes Pero usted Lo tiene que ver Y lo tiene que aceptar Se da cuenta Que el ser humano Ve Cuando aceptó lo errado La consecuencia que vino La caída Entonces lo mismo aquí Nosotros debemos mirar La palabra de Dios Y entender A lo que Dios Nos ha llamado Por su palabra Y es ahí Donde Hay Ataques En el camino Para proponernos Una realidad Diferente En esta tierra Y todavía Con la locura romana De que Haya cambio O que algún día Dios me cambiará Él está haciendo El cambio hoy Él está haciendo La atmósfera hoy Porque un día Cuando el espíritu Se ha sacado Del mundo gentil Se da cuenta Que nadie puede cambiar Ya La gente ve al cordero Y no quiere saber Nada ya Es ahora El proceso de cambio Pero Dios No lo va a obligar Usted tiene que decidir Usted tiene que escoger Es ahí donde queremos Ir nosotros Estábamos viendo Cómo Satanás Desarma al pueblo De Dios Cómo leímos aquí Leímos aquí En 1 Samuel 13 Donde Había tomado lugar Esta escena Tan Contradictoria Tan Terrible Un plan del diablo Tan malvado Para el pueblo De Dios El pueblo De Jehová El pueblo De Israel Si Entonces ¿Cuál era el plan De Satanás? Sacar fuera de escena Todo herrero ¿Para qué? No haya forma De que El soldado El israelita Tenga posibilidad De tener un arma Contra el enemigo ¿Cuál era el plan De Satanás? Tener al pueblo De Israel desarmado Tenía un plan Para desarmarlo Pero para que Eso ocurra Para que eso ocurra ¿Sí? Para que el enemigo Decida Qué debe tener El israelita Tenía que El israelita Haber aceptado Haber dejado Que su pensamiento Sea infectado Con un deseo ¿Cuál era el deseo? Querían un líder humano Querían que Su prójimo Gobernara sobre ellos Querían ser como Las demás naciones Ese fue su error fatal Y cuando tomó Un lugar Un líder Para gobernar Él Para establecer Él su autoridad Y no la autoridad De la palabra de Dios La desgracia Se estableció Israel ya no podía Ser vencedor Israel ahora Fue derrotado ¿Se da cuenta? ¿Y qué es? La guerra empieza ¿Qué poderosos ejércitos Tienen los filisteos? Podemos Leer Los primeros Versículos Versículos 5 3 y 5 De primera De Samuel Entonces los filisteos Se juntaron Para pelear Contra Israel 30 mil carros 30 mil carros Filisteos 6 mil hombres De a caballo Y pueblo numeroso Como la arena Que está a la orilla Del mar Dice Y subieron Y acamparon En mí Más Al oriente De Bet-Aben Luego Dice la Biblia ¿Cómo es que Estaba En qué condición Estaba el ejército De Israel El versículo 2 Escogió Luego Dice 3 mil hombres De Israel 3 mil soldados De los cuales Estaban Dos mil enemigmas En el monte De Betel Y mil estaban Con Jonatán En Gabá De Benjamín 3 mil soldados Israel 3 mil soldados Frente a cuántos A 30 mil carros A 6 mil caballos ¿Qué más? Dice El versículo 5 Entonces los filisteos Se juntaron Para pelear Contra Israel 30 mil carros 6 mil hombres De a caballo Pueblo numeroso Soldados Aparte de Los carros Y caballos Soldados Dicen numerosos Como la arena Que está A la orilla Del mar Solo 300 soldados Perdón 3 mil Para todo este ejército La verdad Que físicamente No hay forma De pelear Contra este ejército Esto no es una condición Terrible El pueblo de Dios Parece que está En una condición Sin salida Pero era un plan De Satanás Tenerlos Vimos al final Como es que era El plan De Satanás Que vino por la vía De los filisteos De tener al pueblo De Dios En una condición Tan desarmada Tan triste Y Aparte que eran Tan poquitos Dice la Biblia El versículo 6 Cuando los hombres De Israel Vieron que estaban En estrecho Se escondieron En cuevas En fosos En peñascos En rocas En cisternas Y algunos De los hebreos Pasaron el Jordán A la tierra Y de Galad Pero Saúl Permanecía aún En Gilgal Y todo el pueblo Iba detrás de él Temblando Mire la condición Mire este tipo De guerra Con este tipo De ejército Y luego nos damos cuenta Que aparte De todo eso No tenían armas Llevan una guerra Entre mil soldaditos Sin armas Y aparte De todo eso Saúl dijo Sin comida Que plan de Satanás Para acabar Una masacre Con el pueblo de Dios Eso es para mostrar El plan de Satanás Contra el pueblo de Dios En el tiempo del fin Triste por él Porque Dijo Pablo No militamos En la carne Aleluya Si Porque no solamente Es un mundo Que se ve Hay un mundo Más allá Del mundo Que se ve Entonces Dice en la Biblia Aquí El versículo 15 Levantando Samuel Subió De Gilgal A Gabá de Benjamín Y Saúl Contó a la gente Que se llevaba con él Y ya no había Dos mil ¿Cuántos había? Seiscientos hombres Se habían desertado Seiscientos Para enfrentarse ¿Qué tipo de guerra? No hay forma De ganar Esa guerra Pero lo perdieron ¿Se da cuenta Lo que pasó? Fue totalmente Sobrenatural Eso es para mostrar Hermano Que la situación Será muy adversa ¿Si? Será muy difícil Humanamente ¿Quién va a dar ¿Quién va a apostar? Si hubieran Miles de millones De opiniones Las miles de millones Opinarían Que no hay forma Que Israel Pueda ganar Esta batalla Porque es terrible Pero ¿Quién muestra esto? ¿Quién es lo que Revela? ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo es que Satanás Buscaba tener El pueblo En una condición Desarmada? Para ello Trabajó con el pensamiento De ellos Para que ellos Escojan un líder Que no les conviene Lo siguiente Les abrió los ojos A las circunstancias Como los 10 espías Y empezaron a mirar La capacidad Del enemigo Y se acobardaron ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó Dentro de ellos? Miedo Temor Iban temblando Buscaban donde esconderse Donde huir Tanta cobardía Para la cosa de Dios Esa es la condición Que el mundo está Le habla usted De una fe perfecta Le habla usted De una vida cristiana Súper poderosa La gente No, no hermano No La gente se asusta Le tiene miedo a eso Así como le tenía miedo A los filisteos La gente tiene miedo Al diablo Le tiene miedo A demonios Le tiene miedo Al pecado A la inmundicia Si Le tiene miedo Piensa que no lo puede vencer Le tiene mucho respeto Es una locura Respetar a esos diablos Y no respetar La palabra de Dios Pero las cosas Van a cambiar Las cosas van a cambiar Porque Dios No envió su palabra Y se quedará sin resultado No señor Él declaró Y dijo Mi palabra No volverá vacía Dios abrió Siete sellos Y las cosas van a cambiar Y están cambiando Y poder de cambio Empieza a operar en nosotros Para hacer volar Dentro de nosotros Esos miedos Esos temores Esa actitud asustada Esa actitud Se de solo pensar Huyir No No fuimos creados Para eso Y hay un poder Que está cambiando Nuestras vidas De gloria en gloria Y cada día que pasa Las cosas son mejor Oh hermano Cada día que pasa Las cosas se pondrán mejor Se pondrán peor No señor Se pondrán mejor Dentro del cascarón Cada día que pasa Mientras la gallina Este ahí Cada día que pasa Las cosas se ponen mejor Dentro del cascarón Aleluya Dentro del vientre Cada día que pasa Toma una mejor forma Cada día mejor ¿Por qué? Porque no es siempre Se va a quedar en el cascarón No siempre se va a quedar En el vientre Y nosotros no siempre Nos vamos a quedar Prisioneros de este cuerpo Prisioneros de este cascarón Llamando mundo No siempre nos vamos a quedar aquí Porque Jesús dijo Vosotros no sois de este mundo Aleluya Solo estamos en un proceso De cambio Aleluya Y si es que Las cosas van a seguir Mejor cada día Porque la palabra de Dios Ha venido para Para traer a escena Un cambio completo Un cambio total Pero como Satanás trabaja Observe La única manera Es lograr Tener Vimos ayer Como es que tenía Saúl Y como es que Saúl Se unió con los filisteos Para desgracia Del pueblo de Dios Pero Para ello Satanás va a atacar Algo que en la vida cristiana Hace que funcione El resto Todas las cosas Lo cual se llama fe Si Por eso no dijo Judas Luchar ardientemente Por la fe Entonces Como Satanás Ataca la fe Porque sabe Que circunstancias 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 físicas Y visibles No había Algo que les iba a ayudar En ese día En ese día de Israel Frente a los filisteos Dígame Si había una sola razón Para estar animado Físicamente Si Si desde el rey Para abajo Están todos Cobardes Y miedosos Si Pero Pero que es lo que pasó Cual fue el misterio Que uno No estuvo en el culto De Saúl Si Uno no escuchó La predicación De Saúl Que prohibió Alimento Que prohibió Que ataquen filisteos Uno Uno apartó Su mirada De líder humano Hacia Dios Y dijo Dios puede salvar Solo uno Oh hermano Si el creyente Aparta su mirada De líder humano A la palabra de Dios Ya nada va a detenerlo Si nada detuvo A Jonatán Eso no era un tipo En situación Completamente imposible Si Se da cuenta La Biblia dice Que había mil con Jonatán Pero a la hora de la guerra Jonatán solo tenía uno A su lado Todos los demás ¿Dónde se fueron? Se corrieron Pues se fueron Desde los dos mil Saúl tenía seiscientos Pero iban ahí Todos temblando Y Jonatán Oh hermano Cuando ya no escuchó A Saúl La fe le volvió El ánimo le volvió ¿Se da cuenta? Porque Saúl Se mantenía todos los años Tranquilos Algún día Dios nos ha de dar La victoria ¿De qué habla? Primera de Reyes Primera de Samuel 13 ¿De qué está hablando? Está hablando Ve usted De que las cosas Pasaron aquí Que un creyente Se volvió desobediente A su predicador Dios está hablando Porque el predicador Lo tenía Desde los días Que entró al poder Los tenía todos derrotados Y todo por el estilo Y la Biblia dice Primera de Samuel 13 1 Había ya reinado Saúl Un año Cuando hubo reinado Dos años Sobre Israel Luego escogió Tres mil hombres De Israel De los cuales Estaban con Saúl Dos mil en Mijmas Y en el monte de Betel Y mil estaban con Jonatán En Gabá de Benjamín ¿Cuántos estaban con Jonatán? Mil ¿Pero cuántos te encuentran Con Jonatán? Uno ¿Cuántos se encuentran Con Saúl? Seiscientos ¿Y cuántos se encuentran Con los filisteos? Treinta mil carros Era gente Como la herena del mar Que hay mil caballos Y jinetes ¿Y? ¿Pero qué pasó? Dice Mil estaban Jonatán En Gabá de Benjamín Y envió al resto del pueblo Cada uno a sus tiendas Observe Y Jonatán Atacó la guarnición De los filisteos Que estaban en el collado Jonatán Se fue y los atacó En esa condición Que estaba Se fue y los atacó ¿Cuántos años Saúl se mantenía? Siempre Saúl era un líder Que se mantenía Diciéndole al pueblo Que respeten mucho Al enemigo Saúl Esa era su característica Esa era su actitud Siempre No pelees contra el enemigo Saúl ¿Qué hacemos? ¿Vamos en guerra? No, no, no Tranquilo Solo hay que esperar Solo hay que esperar Que algún día Dios haga algo Solo hay que esperar Que algún día Dios haga algo Esa era la actitud De este líder Como la actitud De cada predicador Hermano Pero no pasa nada Con nosotros Todavía no cambiamos Todavía no avanzamos No, tranquilo Hay que esperar Estamos presionados Dios va a hacer Que lo haga pues Ya lo ha de hacer Ya No hay que preocuparse Así era Saúl Lo mantenía el pueblo Aquietado Pero ¿Qué pasó? Uno Le perdió el respeto Al enemigo Uno Decidió Pues yo ya no quiero esperar Quiero atacar al diablo Yo no quiero estar prisionero Yo no quiero estar derrotado Yo no quiero estar huyendo Yo no quiero estar sujeto Al diablo Uno ¿Usted cree que lo mandó Saúl a atacar A los filisteos? Permíteme mirar Para que usted vea Su lenguaje de Saúl Capítulo 17 Esta era la actitud Siempre de Saúl Así mantenía Siempre a su gente Dice el versículo Capítulo 17 De 1 Samuel Los filisteos se juntaron Sus ejércitos para la guerra Y se corregaron en Soco Que es de Judá Y acamparon en Soco Y Ezeca En Efes Damim También Saúl Y los hombres de Israel Se juntaron Y acamparon en el valle Y se pusieron en orden De batalla Contra los filisteos Y los filisteos Estaban sobre Un monte A un lado Y Israel estaba Al monte al otro lado En el valle Salió entonces Del campamento De los filisteos Un paladín Que se llamaba Goliat De Gat Y tenía altura De seis codos Y un palmo Y tenía un casco De bronce En la cabeza Llevaba una coda De maya Y era del peso De la coda Cinco mil ciclos De bronce Sobre sus piernas Traía greba de bronce Cabalina de bronce Entre sus lomos Sus hombros El asta de su lanza Era como de un rodillo De telar Y tenía el hierro De su lanza De ciencientos ciclos De hierro E iba su escudero Delante de él Y separó Y dio vos A los escuadrones De Israel Diciendo Para que os habéis puesto En orden de batalla No soy yo el filisteo Y vosotros los siervos De Saúl Escoged entre vosotros Un hombre que venga Contra mí Si él pudiese pelear Conmigo y me venciera Nosotros seremos otros siervos Y si yo pudiera más Que él lo venciere Vosotros seréis siervos Nuestros siervos Y nos serviréis Y añadió el filisteo Hoy desafiado Al campamento de Israel Dame un hombre Que pelee conmigo Escuche Oyéndolo Saúl Y todo Israel Estas palabras Del filisteo Se turbaron Y tuvieron gran miedo El primer cabecilla En el miedo ¿Quién era el cabecilla Del miedo? Saúl ¿Sí? El cabecilla Que temblaba Ante el enemigo Siempre era Saúl Por eso uno va a pensar Que Saúl Lo mandó a atacar Allá a Jonatán Entonces dice aquí Avancemos un poquito Dice Como es que salía siempre Y lo hizo por 40 días Este Goliat hablando Dice el versículo 24 Y todos los varones de Israel Que veían aquel hombre Huían de su presencia Y tenían gran temor Siempre era la característica Del reino de Saúl Era un pueblo Era un ejército De cobardes Era un ejército Donde Saúl era el rey Del miedo El rey de la cobardía ¿Sí? El rey del susto ¿Sí? Todo su reino Estaba invadido De todas esas cosas Y todo el pueblo hablaba No habéis visto Ese gran hombre Que ha salido Pero David dijo Yo voy a pelear con él Dice El versículo 31 Fueron oídas las palabras Que David había dicho Y le refirieron Delante de Saúl Y lo hizo venir Y dijo David a Saúl No desmaye el corazón De ninguno A causa de él Tu siervo iría Y peleará Contra este filisteo Voy a pelear Dice contra el filisteo Voy a atacar al enemigo Recuerde Todos los días El enemigo salía a asustarlos Cada día llegaba Cada día Ya, ya, ya Le agarraron costumbre Ya, a qué horas Llega la hora del susto Todos los días Por 40 días Si Todos los días Se levantaban Ahora, a qué horas A qué horas Viene No Goliat y nos asusta Ya estaban acostumbrados A que todos los días Si Van a ser asustados Hasta que llegó David Y David dijo Yo voy a ir a pelear con él Observe Y dijo Saúl a David Ve hijo Pelea Acaba No Dice Tú no podrás ir a pelear Contra este filisteo Dijo Versículo 33 Dijo Saúl a David No podrás tú ir Contra aquel filisteo Para pelear con él Y por qué no puedes ir Porque tú eres muchacho Y el hombre de guerra De su juventud Si se da cuenta El pensamiento de Saúl Saúl tiene mucho respeto Al enemigo Saúl tiene mucha honra O mucha admiración Al enemigo Y considera que su pueblo Son un montón de cobardes Y no pueden pelear Por si es muchacho Nada más vale para mundanos Para borrachos Para fumón Para enamorar Y por ahí dejar Las niñas embarazadas Nada más vale para eso Si Pero para la guerra Para vencer Para victoriosos No, no Tú no puedes Es ser el líder Que ellos habían escogido El líder Que los llevó en desgracia Por eso Pero qué sucede Jonatán Se da cuenta Un día Dice el capítulo 13 Rápidamente regresamos Un día Jonatán ¿Cuál era la ventaja De Jonatán? Jonatán Se mantenía apartado Tomó sus mil soldados Y se apartó De Saúl Y Jonatán Era uno de casi Los que poco Escuchaba los sermones De Saúl Y de pronto Dice El versículo 3 13 3 Jonatán Atacó la guarnición De los filisteos Que se había En el collado Una guarnición Tal vez de 15 20 soldados Filisteos Jonatán Como no escuchaba Los sermones de Saúl Que Saúl Siempre decía No vayas tú Tú no puedes pelear El grado de su juventud Ellos son poderosos Siempre Saúl Lo mantenía A su pueblo Diciendo No, no, no Tranquilos Quieren ser tranquilos No peleen Pero nos han declarado Guerra Sí pero no hay que pelear Hay que respetar Al enemigo Sí Igual Si es un pastor Saúl En el pulpito Él siempre va a decir Hermano tranquilo Hermano quiero cambiar Quiero avanzar Tranquilo muchacho Tranquilo Tú no puedes ir Más que el pastor Si el pastor dice Que no, no Si el pastor Se está huyendo Tú también tienes que huir Sí ¿Se da cuenta? Manteniéndolo al pueblo Ahí, ahí No ataque al enemigo No peleen No avance Manteniéndolo al pueblo Pero cuál es el problema De Jonatán Dice Jonatán Tenía parte Él casi no escuchaba Los sermones de Saúl Y como no escuchó Dentro de él Nació el deseo De faltar el respeto Al enemigo Porque Dios Creó al ser humano Nunca que esté derrotado Dijo yo ahora El hombre Imagínsemejanza mía Para que señore El mundo del mar El mundo de la tierra El mundo de Del cielo Del aire ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Mantiene al pueblo derrotado? Y es ahí donde vamos a Va a entrar Pero permítame solamente Señalar aquí Estas cosas Cuando Jonatán Hizo eso Y los filisteos Se enteraron Ah no Dijeron Ahora les declaramos guerra Y cuando la guerra empezó Oh hermano Todo el ejército Desbarató Iban temblando Buscando donde esconderse Nadie quería pelear Porque escuchaban a Saúl Que no pueden vencerlo Tú no puedes ¿Se da cuenta? A todos lo convenció Menos a David Por eso cuando se encontraron Jonatán con David ¿Se da cuenta que Aves de mimo plumaje Se juntan? Rápidamente se miraron Y se juntaron Y algo los conectó Porque no estaban Tan infectados Con la predicación De Saúl ¿Si? Entonces Dice aquí Cuando esta guerra Empezó No había herrero Que se hallaba No había Ningún herrero Porque los filisteos Habían dicho Para que los hebreos No tengan lanza No tengan espada Dice el versículo 22 Aconteció que aquel día En la batalla No se halló Ni espada Ni lanza En mano de ninguno Del pueblo Que estaba con Saúl Y con Jonatán Excepto Saúl y Jonatán Que las tenían Nada más había Saúl y Jonatán Nada más el predicador Y su compastor El pastor y su compastor Nada más tienen la palabra Ninguno del pueblo La tiene ¿Se da cuenta El plan de Satanás? Por eso decíamos El plan de Satanás Para desarmar al pueblo de Dios ¿Cuál es el arma Del cristiano? La palabra de Dios pues Pero Satanás Si es Saúl En el púlpito Él va a trabajar Para que ninguno Del pueblo Tenga la palabra Solo él Y su compastor Y tal vez Un cuchillito Zudiaco ¿No? Si Eso es lo que La Biblia narra ¿Se da cuenta? Eso es lo que La Biblia declara Y eso es lo que El plan Y nosotros leímos Que mostramos en el mensaje Que esa es la profecía Que el diablo Se propone llevar a cabo En el tiempo del fin Si Entonces Cuando eso ocurrió Todos estaban tan asustados Y la Biblia dice El capítulo 14 Aconteció que un día La guerra ya se había declarado Solo que el ejército De Saúl no aparecía ¿Dónde estaban? Salieron los filisteos Se paseaban No hay con quien pelear Todo el mundo hermano Eran especialistas En cavar cuevas Si Se habían vuelto Expertos en esconderse Se habían vuelto Expertos en Que ni sepan Que son israelitas No había con quien pelear ¿Se dan cuenta? Hasta que un día Jonatán decidió Pelear Dice Dice el versículo 1 Aconteció que un día Jonatán hijo de Saúl Dijo a su criado Que le traía las armas Ven pasemos a la guarnición De los filisteos Que está de aquel lado Y no lo hizo saber A su padre ¿Se dan cuenta? Por eso le digo Primero atacó Sin hacerlo saber A Saúl Y los declararon guerra Y se escondieron Y luego dijo No fue a consultar A Saúl ¿Se dan cuenta Cuán glorioso fue eso? Por eso la Biblia dice Rápidamente Vayamos ahí a A la carta de Pablo A los hebreos Capítulo 13 Hebreos Capítulo 13 Hebreos Hebreos Capítulo 13 Voy a leer El versículo 6 De manera que Podemos decir Confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer El hombre Luego dice El versículo 7 Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Escuche Considerada Escuche Considerada Cual haya sido El resultado De su conducta Entonces imita su fe Si Hermano dice Si vas a considerar A pastor Primero consulta El resultado De su conducta De su conducta Entonces imita Su fe Considere el resultado Hermano Yo tengo 20 años De ministerio ¿Y dónde has resultado? ¿Dónde has resultado? Yo tengo 40 años De ministerio El resultado Pablo dice Considere el resultado Entonces recién Imita su fe Permíteme leerlo Una vez más Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Considerar Cuál haya sido El resultado De su conducta Entonces imita su fe Porque Jesucristo Es el mismo héroe Y por los siglos No dejéis llevar De doctrinas diversas Y extrañas Que si obedecen Que tu pastor Te ha derrotado No pues hermano Se da cuenta Que la única manera De vencer Era no hacer caso Al pastor derrotado De Saúl Mientras obedecían A Saúl No había forma de vencer Porque era un Predicador derrotado Pero voy a leerles La versión antigua Voy a leerles El mismo versículo La versión antigua El versículo 7 Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios La fe de los cuales Imitad La fe de los cuales Imitad Pero considerando Cuál haya sido El éxito De su conducta Tú tienes que hacer Lo que el pastor dice Si Siempre y cuando Yo voy a mirar Si el éxito De su conducta El éxito de su fe Me conviene Si no Ni hablar Si Entonces nos damos cuenta Que eso es lo que pasó allá Porque ante los demás Seguro Que Saúl Se la daba De súper pastor Y un súper ungido Pero Juan Atán Lo conocía Por hermano Juan Atán Si sabía Pues que era Aunque finja Porque le gustaba fingir Ante los de afuera Acaso no leímos ayer Como es que Le dijo Pues honrame Observe Él solamente era uno Que quería nada más No el respeto Y la honra del pueblo Sino Él buscaba Révitamente Vamos a ir a Leer Primera de Samuel Capítulo 15 Dice el Versículo Veinticinco Dice El veinticuatro Entonces Saúl dijo a Samuel Yo he pecado Y he quebrantado El mandamiento de Jehová Y tus palabras Porque temía al pueblo Y consentía a vos de ellos Perdona pues ahora Me he pecado Y vuelve conmigo Para que adore a Jehová Sé que soy pecador Pero igual quiero adorar A Jehová Ahora Y Samuel Respondió a Saúl No volveré contigo Porque desechaste La palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado Para que no seas rey Sobre Israel Volviendo a Samuel Para irse Él se asió De la punta de su manto Entonces se rasgó El manto del profeta Entonces Samuel Le dijo Jehová ha rasgado Hoy de ti El reino de Israel Y lo ha dado Un prójimo Mejor que tú Un prójimo tuyo Mejor que tú Además el que es La gloria de Israel No mentirá Ni se arrepentirá Porque no es hombre Para que se arrepienta Y Él dijo Le dice Observe el lenguaje Y el pensamiento Porque lo que abunda En el corazón Habla la boca Observe El lenguaje de Saúl Y él dijo Yo he pecado Pero te ruego Que me honres O sea Un pecador Y quiere honra Pero delante de quien Observe Observe su pensamiento Yo he pecado Pero te ruego Que me honres Delante de los Ancianos de mi pueblo Y delante de Israel O sea Yo quiero que me honres O sea Quiero mantener mi honra Delante de quien Delante de los ministros Quiero Quiero que la asociación De ministros Siga Teniéndome ahí Como el gran hombre ¿Se da cuenta? Porque si los ancianos Me honran Todo el pueblo de Israel Me va a honrar Ese es nada más El objetivo De un caído Quiero nada más Pertenecer a la asociación De ministros De esa manera Todo el pueblo Va a estar obediente a mí Me va a honrar Pero honrame Delante de los ancianos De mi pueblo Delante de los predicadores Ahí en el compañerismo De pastores Ahí Yo quiero meterme ahí Porque si estoy ahí Del pueblo Simplemente ya está Ya Ese era su pensamiento Entonces Cuando miramos nosotros Estas cosas Por eso volvemos A 1 Samuel 14 Dice la Biblia aquí Aconteció que un día Conatán su hijo Y dijo a su criado Escuche Ven pasemos a la guarnición De los filisteos Que está De aquel lado Y no lo hizo Saber a su padre Porque Jonatán ya sabía Si yo le digo Saúl vamos a atacar Él siempre va a decir No, no, no No ataques No hay que mantenerse tranquilo Pastor ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no le vamos A los jóvenes De algo victorioso? No, 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 no Déjalo Ellos son jóvenes Tienen derecho de caer Tienen derecho de fumar Y algunos Sinvergüenzas Todavía dicen Tienen que tener Su experiencia Con el pecado Para que sepan Valorar la gracia De Dios ¿No? Bueno es el diablo Definitivamente Pues en carne ¿No? Hermano La única manera De valorar La gracia de Dios Es que nosotros Miremos a Jesús Y veamos lo que Él ha hecho Por nosotros ¿Sí? Y eso es por su palabra El pecado No me va a ayudar A valorar La gracia de Dios Me va a hundir Hace más de 40 años El pueblo La pasó tan mal ¿Por qué? Porque el liderazgo Está berrado Pero ambos estaban Bajo el mismo profeta Bajo el mismo mensajero ¿Sí? Entonces ¿Qué es? Jonatán sabía Si lo pregunto Ya va a decir que no Es lo mismo Si yo le digo Pastor para avanzar No, tranquilo Pastor mire este mensaje No, cálmate No desesperes Lo que ha de ser Ya será ya Si ya estamos predestinados Lo que ha de pasar Pasará No hay que hacer nada Pero hay que pelear ¿Hasta cuándo Estos militeños Nos van a gobernar? Tranquilo Ellos son guerreros Desde su juventud A ellos no se les falta El respeto ¿Sí? A ellos se les honra Se les respeta ¿Sí? No hay que atacarlo nunca Hay que esperar Que un día Dios nos libere Hay que esperar Que un día Dios nos libere Hasta que Hasta que la ventaja De Jonatán era Primero conocía a Saúl Sabía cuán negativo era Sabía cuán Cobarde era Lo siguiente no escuchaba Sus sermones ¿Sí? Y luego tomó decisiones Sin consultarlo Oye hermano Pero acaso no dice Obedecer a vuestros pastores Mucho más aquí tu rey Mucho más tu padre ¿Y por qué Dios honró Tanto a este Jonatán? ¿Por qué? Porque Pablo enseñó Lo mismo Obedecer a vuestros pastores Cierto Siempre y cuando Considerar Cuál haya sido El resultado El éxito De su conducta El éxito De su fe Entonces imitad Sus ferias Si es victoriosa Bien Entonces Dice No consultó No le hizo saber A su padre Y ahí estaba Dice El versículo 2 Y se hallaba En el extremo Y Saúl se hallaba En el extremo De Gabá Debajo de un granado Que hay en Migrón Y la gente que estaba Con él Era como 600 hombres Ya no eran los Los dos mil Veía que su pueblo Cada vez estaba más cobarde Y ni vergüenza Le daba hermano Ser un rey de cobardes Si Y hay gente a veces Que está llevando Al pueblo de Dios Con un súper mensaje Con una súper palabra Con los siete sellos Lo está llevando A derrota A miseria A fracaso Al mundo Y ni vergüenza Le da No es justo eso Un pueblo Con tanta provisión Del cielo No es para que Esté derrotado Pero hermano Es para que estén marchando En victoria Aleluya Aleluya Entonces Dice la Biblia El versículo 6 Dijo pues con Atán A su paje de armas Ven Pasemos a la guarnición De estos incircuncisos Si Todo el mundo Porque Oye Saúl ha dicho Saúl ha dicho Saúl ni nada Entonces me voy Porque Saúl Y lo dejaron solo A Jonatán Solo con su Con su paje de armas Nomás Porque yo les leí Que él tenía Mil hombres a su cargo Ahora le queda uno Nomás Si Entonces dice Pero él dice Su paje de armas Ven Pasemos a la guarnición De estos incircuncisos Observe Observe el lenguaje No Los señores Filisteos Nada de señores Estos incircuncisos Adormán El pecado Es terrible Y la droga Y el homosexualismo Y la prostitución Y las modas Y el mundo Y el fútbol Y esto Que tiene respeto Para eso Le asusta eso No sea Saúl Pero hermano Si Tu que cree ¿Acaso no dice En la Biblia Mayor es el que está Como es otro Que el que está En el mundo Ah si hermano Pero No se preocupe Va a haber alguien Que lo va a creer Y usted va a ver El resultado Aleluya Entonces dice Dijo pues Jonatán a su paje Ven pues Pasemos a la guarnición De estos incircuncisos Quizás haga lo que Jehová Por nosotros ¿Se da cuenta ahora Donde mira? A Jehová Ahora mire su pensamiento Pues no es difícil Para Jehová salvar Con muchos O con pocos Dice la Biblia Primero No tuvo contacto Con Saúl No le consultó Con Saúl Y cuando él No consulta Con este derrotado ¿Se da cuenta? Entonces su confianza Se vuelve hacia Dios Entonces su pensamiento Se vuelve hacia Dios Aleluya Si Entonces su expectativa Ahora se centra En Dios Aleluya Entonces el respeto Al enemigo Se le fue Entonces el miedo Al enemigo Se le fue Aleluya El temor A la muerte Se le fue Ahora No quiere ser alguien Que solo mira al enemigo Y corre Ahora quiere ser alguien Que dice Vamos Vamos al campamento Del enemigo Porque dice No es difícil Para Jehová salvar Con muchos O con pocos ¿Qué entiende? Que la fuerza No es del ejército Que depende de Dios La victoria Y su padre Y su padre de ama Dijo Haz todo lo que Ten en tu corazón Pues aquí estoy Contigo A tu voluntad Yo voy Dice Todos los demás Se fueron Pero había uno ¿Qué cosas? Entonces dijo Conatán Vamos a pasar Ahí sus hombres Y nos mostraremos A ellos Si nos dijeron Así Esperad hasta que Llegamos a vosotros Entonces nos estaremos En nuestro lugar Y nos subiremos Si uno dice No quédense ahí Les esperamos A ver Pero dice Si nos dijeron Así Subir A nosotros Entonces subiremos Porque Jehová Lo ha entregado En nuestra mano Y esto no será Por señal Oye hermano Cuando se da cuenta Su desconexión Con Saúl Hermano Le dio entendimiento De que es posible La victoria Dice Jehová Ha entregado En nuestra mano Un solo hombre Con una sola espada El otro no tenía espada Piensa que Que Jehová Entregó en su mano De él Jehová lo entregó En nuestra mano Le dice ¿A quién? ¿Con quién está hablando? ¿Ah? Con un solo hombre Que no tenía armas Solo su escudero Nada más Nos ha dado la victoria Jehová le entregó En nuestra mano ¿A quién? Treinta mil carros Jehová Un solo hombre Jehová entregó En nuestra mano Treinta mil carros Seis mil jinetes A caballo Y toda esa gente Y sus soldados Como la arena del mar Jehová le entregó En nuestra mano ¿Se da cuenta? Por eso Por eso Por eso Dice el profeta El compañerismo falso Oh hermano Es mortal Pero cuando usted Separa del compañerismo Errado Se separa Ya no hay forma De que usted Se ha vencido Mire Cuando salió Del compañerismo Con Saúl Basta que unos días Se desconectó Con Saúl Él era un israelita Él no tenía por qué Aceptar la victoria Del enemigo Observe Cuando estos caminantes Allá Que caminaron Estos sabios Que caminaron Dos años Para ir a ver a Jesús Guiados por la estrella Dos años Pero cuando llegaron A Jerusalén Dijeron Aquí es Aquí tienen que saber Se metieron a Jerusalén Se les fue la estrella Y empezaron a hablar Con fariseos Con saduceos Empezaron a hablar Con escribas Con herodes Nada de estrella Entonces hermano Branca dice Cuando entraron En compañerismo Errado Se les fue la estrella Pero cuando se salieron De Jerusalén Dice la Biblia La estrella Se les volvió Cuando se salieron Del compañerismo Errado La estrella Volvió otra vez Se se cuenta Mientras Conatán Se mantiene Fuera del compañerismo De Saúl Mire el entendimiento Que tiene Si nos dicen Ey vengan para acá Listo dice Jehová le entregó En nuestra mano Que bueno que fuera Cinco personas Diez personas Treinta mil carros Por eso la Biblia Da los datos Para que usted mire Estos detalles Entonces dice Jehová le entregó En nuestra mano Y esto será por señal Dice el versículo 11 Se mostraron pues ambos A la guarnición De los filisteos Y los filisteos dijeron Hay aquí los hebreos Que salen de las cavernas De donde se habían escondido Oye mira Dos hebreos Al fin dos Salen de las cuevas Ya Estamos en guerra Y no hay ni un Busquen por ahí Algún filisteo Para matar Nada Nada Debajo de las piedras Oye al fin dos Suban para acá Le dice Y los hombres De la guarnición Respondieron a Jonatán Y a su paje de armas Y dijeron Subida a nosotros Y os haremos saber una cosa Vengan para acá Le dice Jonatán dijo A su paje de armas Sube tras mí Porque Jehová los ha entregado En manos de Israel Y era muy difícil Subió Jonatán Dice Trepando con sus manos Y sus pies Y tras de él Su paje de armas Y los que caían Delante de Jonatán Su paje de armas Iba tras él Lo mataba Y fue esta primera Matanza que hicieron Su paje de armas Como veinte hombres En el espacio De una media Yugada de tierra Tal vez unos diez Quince minutos Veinte filisteos Que cosas Porque este hombre Nada más Decidió Perder respeto Al enemigo Y cuando eso ocurrió Dice Hubo pánico En el campamento Y por el campo Y entre toda la gente De la guarnición Y los que habían ido A merodear También ellos tuvieron Pánico Y la tierra tembló Hubo pues Gran consternación Oh hermano Le gustó tanto a Dios Que se apartara Su mirada de Saúl Y que decidiera No ser un creyente Derrotado No ser un creyente Que se mantiene Con los brazos cruzados Ser un creyente Que busca la victoria Para su pueblo Ser un creyente Que busca ser vencedor Uno que no acepta Que yo lo haya llevado A Israel Para ser derrotado Para ser esclavo Dios no le dio Al mensaje a usted Para vivir dando lástima Para que los diablos Enseñoreen sobre usted Para engañarlo Y derrotarlo Reúsese a vivir así Rebelese contra La victoria del enemigo Tenga hambre y sed De vivir una vida cristiana Victoriosa hermano Tanto le gustó a Dios Que un solo hombre Deseaba la victoria Deseaba vencer Quería luchar y vencer Le gustó tanto Que el miedo El miedo que estaba En Jonatán Se salió ¿A dónde se fue? Se metió en los filisteos Hubo gran consternación Ahora ellos estaban Todos locos de miedo La tierra tembló Dios descendió Del cielo Porque eso es Lo que Dios Quiere ver a su gente Dios quiere ver Creyentes Que ya le digan Basta de derrota Yo no acepto Ser un cristiano Derrotado Esto no da honra A Cristo Eso no da gloria A Cristo No quiero al éxito De Satanás Aleluya Dice la Biblia Cuando Saúl vio Estas cosas Es el versículo 15 Y los centeneras De Saúl Vieron desde Gabá de Benjamín Como la multitud Estaba aturbada E iba de un lado A otro Y era deshecha Cuando Saúl Empezó a mirar Sí El ejército De Filipistilo Siendo deshecho No puede ser Saúl no lo podía creer Y dice en la Biblia El versículo 20 Juntando Saúl A todo el pueblo Que con él estaba Llegaron hasta el lugar De la batalla Vamos a mirar Vamos a mirar Todos sustados A ver que pasa Escondidos tal vez Mirando Cuando llegaron Dice He aquí que la espada De cada uno Estaba vuelta Contra su compañero Y había gran confusión Cuando llegaron Solo llegaron Para ver que se mataban Unos a otros Que clase de poder Se da cuenta Donde está el secreto El secreto está En que el creyente Se atreva A querer ser Un creyente victorioso Deja que un joven Se atreva Y anhele Y visualice Y decida Y camine En pos de una vida Juventud De una vida joven Victoriosa Deja que cada Cada hermanita decida Dios quiero vencer Y empieza Y empieza a ir a la palabra Dios Señor enséñame Como vencer Y empieza a trepar Contra los muros Del enemigo Dios desciende Del cielo Y se empezaron A matar Entre ellos Era mentira Que eran superpoderosos Era mentira Que no los podían vencer Eso no era un espejismo No había rival Para Israel No había ejército Es lo mismo Es mentira hermano Que este mundo Está tan difícil Para que viva El creyente En este día Mentira Es exactamente Como los días De Raab Todos los demás Decían Jericó está poderoso Jericó va a destrozar Israelitas A esos adoberos Que vienen de Egipto Prepárense soldados Hagan sus armas Levanten sus Grandes edificios Sus grandes Cuarteles militares Pero de pronto El mensaje Llegó a Raab Y Raab dijo Es mentira Que Jericó Es rival Para Israel Es mentira Que Jericó Puede vencer La verdad Es que ya no puede Vencer el pecado El anatema No puede vencer El mundo sin Dios Ya no puede permanecer Raab entendía El mundo sin Dios Ya no puede permanecer Es mentira Del poder de Obama Del poder de Putin Del poder de Roma Del poder del homosexualismo De la prostitución De la inmundicia Del pecado De la cobardía Es mentira Esta es la hora Del águila Esta es la hora De jubileo Esta es la hora Del reino De la piedra cortada Sin mano Esta es la hora De la victoria De Cristo En su novia Aleluya Dice la Biblia Como es que hubo Una tremenda victoria Y esto es algo Tan tremendo Dice el versículo 21 Y los hebreos Habían estado Que le habían estado Con los viristeos Tiempo atrás Si hay gente Que ya ni siquiera Querían ser israelitas Mejor se había ido Al mundo ya Pero al ver Que la victoria Volvió al pueblo de Dios Que no se puede vencer Hermano Porque hay gente Que estaba en el mensaje Pero quería vencer Y como no puede Mejor se va Se fueron ¿Cuánta gente Se ha ido al mundo ya? Porque se cansaron De tanta hipocresía Derrota y cobardía Que solo van a la iglesia Para chisme Pelea Para discusiones Nada más Si que Que abitir Dieron la presa mejor Y tantas cositas Hermano Tanto chisme Tanta cosa Se cansaron de eso Pero deja que vean La victoria Deja que vean La victoria Del pueblo de Dios Aleluya Este escrito aquí La palabra de Dios Las cosas que van A tomar lugar Entonces Dice gente Que había venido Que habían estado Atrás con los filisteos Y había venido Con ellos Alrededor del campamento Se pusieron también Al lado de los israelitas Que estaban con Saúl Y con Jonatán Así mismo los israelitas Que estaban escondidos En el monte de Efraín Todos ellos La gente que estaba Escondido Huyendo Que no podían Mecer nada Oyendo que los filisteos Subían también Ellos los persiguieron En aquella batalla Así salvó Jehová Aquel día A Israel aquel día Y llegó la batalla Hasta Betamén Un solo hombre Uno marcó la diferencia Sé ese uno hermano Atrévete a ser ese uno Esa una Atrévete Dice Señor Quiero ser ese uno Enseñame a ser ese uno Que marca la diferencia Enseñame a ser ese uno Que te trae a la escena Enseñame a ser ese uno Que quiere vencer Que marcha en voz de la victoria Dios Quiero ser ese uno Aleluya Anhel en tu corazón Todas las cosas Que serán Empiezan dentro De la persona Lo que contamina Empieza en el corazón Pero lo que limpia También En el corazón Aleluya Pero que pasa Dice Los hombres de Israel Fueron puestos en apuro Aquel día Aparte que no tenían armas Aparte que no tenían ejército No tenían soldados Nada Los hombres de Israel Fueron en apuro ¿Por qué? Porque Saúl había juramentado Al pueblo diciendo Cualquiera que coma pan Antes de caer la noche Antes que haya tomado Venganza de mis enemigos Sea maldito Y el pueblo No había probado pan Saúl pensaba Uy ahora que están Natándose Rápido los juramentó El que come Yo voy a tomar venganza ¿Qué venganza? Ese cobarde Que nunca podía vencer nada Ahora se la da Que es victorioso Y ahora dice Nadie se coma nada Los quiere llevar a la guerra Desarmados y de hambre Es lo mismo Un predicador Que quiere mantener La gente Sin la palabra de Dios Sin la palabra de Dios Es al alimento La palabra de Dios Que es el arma También la palabra de Dios Es el alimento Tomar la espada Del espíritu Que es la palabra de Dios Es el arma Pero también La palabra de Dios Dijo Es el pan Por el cual vivirá el hombre Por la palabra Que salió de la boca de Dios Aleluya ¿Qué es? Los filisteos Prohibían Las armas Que la palabra Y el predicador Les prohibía el alimento Piénselo Hay predicadores Tan Tan locos Que deberían estar En un manicomio ¿Ve? Diciendo Usted hermano Solamente tiene que escucharme A mí No tiene por qué ir A leer la Biblia Ni el mensaje Ya Salvo que no me crea Y dude lo que el Espíritu Santo Habla aquí Usted no tiene por qué ir a leer Debe estar contento Con lo que aquí Se le enseña No más Son enfermos Ya 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 la locura Es tan tremenda Porque no le podemos Quitar al pueblo Ni 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 Por eso Por eso Estos 40 años De desgracia Cuanta juventud Arruinó su vida Cuántos muchachitas Arruinaron su vida Cuántos jóvenes Arruinaron su vida Cuántos hogares Se han hecho pedazos ¿Por qué? Por Saúles Que llevaron al pueblo A la derrota Les quitaron el arma Les quitaron el alimento Pero va a cambiar Porque el mensaje No puede quedarse Sin resultados El mensaje No puede quedarse Sin resultados Está loco hermano Este Saúl Dice la Biblia Ve Dice el versículo 25 Y todo el pueblo Llegó a un bosque Donde había miel En la superficie del campo Fíjenselo Por eso la Biblia Decidió una gran victoria Y ellos dijeron Hoy vamos a la guerra Vamos a pelear Y Saúl decía Que pero hermano Su gente no tenía Armas para empezar Lo siguiente De hambres Corrían débiles Solo corrían Se movían nomás Que están en la guerra Cuántos matan No sé Ellos no mataban nada Dios hizo todo Y dice la Biblia Cuando iban caminando De pronto llegaron Por un bosque Y había bastante miel ¿Qué es miel? El profetamor fraternal Compañerismo Sí Y hubo Dice el versículo 26 Entró pues el pueblo En el bosque Donde estaba la miel Y aquí que la miel corría Pero no hubo quien Hiciera llegar Su mano a su boca No podían comer miel No podían disfrutar Del amor fraternal Se les prohibió ¿Qué? Piénselo Había posibilidad De tener armas No, los filisteos Lo prohibieron Había posibilidad De alimentarse Saúl lo prohibió Había la posibilidad De comer miel Eso es tener compañerismo Que el pueblo se junte Y tenga compañerismo También estaba prohibido ¿Sí? No se junten ustedes ¿Por qué hablan mal Del pastor? ¿Qué hablen pues? Contarles que hablen Bien de Dios ¿Qué importa Que hable mal Del hombre? Contarles que hablen Bien de Dios Les conviene a ellos Hablar bien de Dios ¿Sí? Entonces Dice la Biblia No hubo quien Hiciese llegar Su mano a su boca ¿Por qué? Porque el pueblo Temía el juramento Temía juntarse Solamente van al culto Termía el culto Cada uno a su casa Voy a visitar El hermano No, no Si enoja el pastor Saúl Si enoja Si comemos miel Lo cual es compañerismo Es amor fraternal Es conocer la necesidad Del uno del otro Es compartir Es como se juntaban Todos los días En la iglesia apostólica Tenían las cosas en común Todos los días No solo estaban en el templo En las casas Pero eso se perdió Si el pastor Si Saúl no está Pues nadie ¿Sí? ¿Se da cuenta? La Biblia narra Los ataques del diablo Que el creyente No tenga la palabra de Dios ¿Sí? No se alimente No coma de ella Y aparte de eso Que no tengan compañerismo ¿Sí? Que no tengan compañerismo Hermanos Pero queremos juntar No nos preocupen Yo voy a ir a juntarme Así como los políticos Dicen Perú se ha reunido Allá con Ecuador Con Argentina Pues no Me avisaron para ir Solo fue el presidente Nomás Y dicen Perú Solo ha ido un hombre Igual si la iglesia De ella se ha juntado Con la de ella Solo se ha juntado Los predicadores Es lo mismo sistema político Y ese no es el plan de Dios En la iglesia apostólica Todos cristianos Estaban juntos Y unánimes Entonces dice aquí No hubo quien hiciera Llegar su mano A su boca Porque temía el juramento Pero Jonatán No había oído Ahí la Biblia muestra Jonatán no oía Los cultos de De Saúl ¿Se da cuenta? Por eso Dios Le dio la victoria Porque no estaba oyendo Las prédicas De un derrotado ¿Sí? De uno que le tenía Tanto respeto Y admiración al diablo Entonces dice Jonatán no había oído Cuando su padre Había juramentado al pueblo Entonces él alargó Nada más la punta De su vara Que traía en su mano Y lo mojó En un panal de miel Y llevó su mano A la boca Y fueron aclarados Sus ojos ¿Qué tiene que ver La vista? Con el entendimiento Jonatán empezó A buscar compañerismo Uy hermano Mira y esto no entendí Mira esto aquí En tal mensaje En tal mensaje Y usted cuando pruebe Esa miel del compañerismo Sus ojos son aclarados Uy hermano Aquí estaba Mira en tal mensaje En tal mensaje En tal mensaje ¿Sí? Eso aclaró sus ojos Eso hace el compañerismo Una iglesia Que diga que es Una iglesia de Dios Y solo se encuentran En los cultos Y no se están visitando Todos los días En sus casas Esa es la iglesia de Dios Hermanos que hacen grupos Que hacen grupos pues Pero Dios quiere A su pueblo unido No bajo una jebatura humana Bajo la razón De la palabra de Dios Aleluya Entonces Dice ¿Qué es? Cuando él hizo Sus ojos fueron aclarados Entonces habló uno Del pueblo diciendo Tu padre hecho juramentar Al pueblo diciendo Maldito el hombre Que tome hoy alimento Y el pueblo Despallecía El pueblo despallece Está muriendo Y Saúl Quiere hacer prevalecer Su dicho Lo que él dice A ti tiene que ser Y le dijeron Uy mira Mis ojos Se abrieron Mira yo entiendo Esto y esto No Se enoja Saúl Ahora si que este va a pasar Y que decía Jonatán Porque Dios le dio La victoria Dice Respondió Jonatán Dijo Mi padre ha turbado El país Es un entendimiento Porque Dios le dio La victoria Hoy como se hablar Mal del pastor ¿Se da cuenta? No solo es 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 El pastor No solo es El rey También es su padre Y mi padre ha turbado El país Ve ahora como han sido Aclarados mis ojos Por haber gustado Un poco de esta miel Cuanto más Si el pueblo hubiera Comido libremente Hoy del botín De sus enemigos No se habría hecho Hoy mayor estrago Entre los filisteos Si el pueblo Hubiese estado fuerte Saludable No se haría mayor estrago Entre los filisteos Entre el pecado No habría un pueblo Más victorioso No habría resultado Más glorioso Si el pueblo Estuviese bien alimentado Con la palabra de Dios Dice Que luego Pues descubrió Que Jonatán Había comido De la miel Versículo 43 Entonces Saúl dijo A Jonatán Declárame lo que has hecho Y Jonatán Se lo declaró Y dijo Ciertamente gusté Un poco de miel Con la punta de la vara Que traía en mi mano ¿He de morir? Saúl respondió Así me haga Dios Y aún me añada Que sin duda Morirás Jonatán ¿Por qué comió? Era tan mortal El compañerismo ¿Te has juntado Con los hermanos? ¿Has hecho un grupito allá? Te vamos a descomulgar Te vamos a disciplinar Si te vamos a sacar De compañerismo ¿Qué? ¿Por comer miel? ¿He de morir por eso? Morirás Hoy acabas de salvar A todo Israel ¿Se da cuenta Que no le importa La victoria Del pueblo de Dios? Solamente quiere Que lo que dice Se haga No importa Si está en la palabra Él considera Sus palabras Sus dichos Más que la palabra De Dios Más que la victoria Del pueblo Más que el bien Del pueblo Igual que los fariseos Y sus aduceos Vean a un ciego sanado No les importa Con tales que Ha transgredido Sus dogmas de ellos Ha transgredido Sus tradiciones de ellos Es el mismo espíritu Hay gente que no le importa Si el pueblo es victorioso No le importa Si los jóvenes Les vencen Si la gente avanza La única cosa Que les molesta Que sus dichos De ellos No se hace Como dicen Bueno triste por Saúl Triste por Saúl Porque no va a prosperar Aleluya Rápidamente Rápidamente Miremos Como Satanás Trabaja Si es Saúl Como el profeta dice Como mantenía al pueblo Lejos de su victoria Como llegó a esta condición De tenerlo desarmado De hambre Sin compañerismo Sin miedo Sin victoria Y con amenaza de muerte Hermano Lo iba a matar A su propio hijo Jonatán El pueblo lo salvó El pueblo ya Despertó Dijo ¿Cómo, cómo? Vas a matar a Jonatán Le dijeron Ni un pelo lo tocas Ahí se asustó El pueblo terminó Revelándose Defendió a Jonatán Entonces ahora miremos Aquí Rápidamente Vamos a leer El mensaje La más grande batalla Jamás peleada ¿Cómo que Satanás Trabaja Para detener Al pueblo de Dios? Para detener la fe Leímos ayer El párrafo 89 Solo voy a repetir Nada más Para seguir Nos quedamos aquí Leímos el párrafo 89 Dice Del mensaje La más grande batalla Jamás peleada Para mostrar Cómo Satanás Logra Tener al pueblo derrotado Obviamente A través del pastor Obviamente ¿Sí? Para que Satanás Derrote al pueblo Del mensaje Tiene que tomar El púlpito del mensaje Tomó el púlpito Tomó el liderazgo Allá del de Israel Y de esa manera Movió al pueblo De Israel A una derrota Terrible ¿Cómo lo hace? Dice el profeta Barrafo 89 ¿Cómo usted sabe Cuando el Espíritu Es el Espíritu Santo En el púlpito? Porque todo el mundo Dice Oye hermano El Espíritu Santo Nos habló en el púlpito ¿Sí? Todo lo que se dice En el púlpito No lo contradiga Porque es el Espíritu Santo Tiene que usted Examinarlo Si es el Espíritu Santo O es el Espíritu Que estaba en Saúl Que era un demonio ¿Cómo lo sabemos? Pues miremos Barrafo 89 Miren lo que ha sucedido Hoy con la fe pentecostal O la fe de la iglesia Dice el profeta Barrafo 89 Dice Hemos permitido Que muchas cosas Le estorben A la fe Que nos ha sido Enseñada O nos ha sido dada Esa fe Que nunca es derrotada Muchas cosas Lo han estorbado Impiden su victoria ¿Cómo? ¿De qué manera? El Espíritu Santo Ha estado morado En nosotros Pero hemos permitido Demasiadas cosas ¿Cómo? ¿Cómo viene eso? Dice Por estar mirando A otra persona ¿Se da cuenta Cual es el éxito De Satanás hacerlo A usted mirar A otro humano Ya sea al pastor Ya sea al diácono Ya sea a cualquiera Pero Que no Tenga Dios Que no sea victorioso Observe Dice ¿Por qué? ¿Por qué las peces detiene? Porque hemos estado Mirando a otra persona Escucha Y el diablo Siempre está queriendo Señalarle a usted Las fallas de alguien más Entonces Si es Satanás En el púlpito Para mantener Al pueblo derrotado Para mantener Al pueblo desanimado Sus sermones De Saúl Siempre van a decir Como le decía David Tú no puedes pelear Él es guerrero Desde su juventud Es normal Que nosotros Seamos derrotados Si es Saúl En el púlpito Va a decir Hermano ¿Cómo no vamos a fallar? Si David también falló Va a señalar Todos los éxitos De Satanás Todas las fallas De aquellos Héroes de la Biblia Donde ellos fallaron Ahí va a señalar Hermano Si también Sansón Sansón falló Si Y no se perdió ¿Ves? ¿Y la consecuencia? ¿Cuántos miles De israelitas murieron Porque Sansón Salió de su posición? Si Hermano Eva también falló Y no se perdió Mire toda la consecuencia ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas desgracias hay? Porque ella falló Pero David también falló Mire la desgracia Que pasó por su familia Pero Abraham También falló Mire hasta ahora Los israelitas Pagan el precio De Abraham Yéndose con Agar De ahí vienen Los árabes Y mire Lo que hasta ahora Israel pasa Por un solo error De Abraham Cada pecado Cada error Trae consecuencias Pero predicadores Justificando Es que hermanos Somos prestinados De que no tenemos Horrores Si tenemos errores La novia falla La novia peca La novia esto ¿Qué? La novia es eso ¿Acaso no dijo Jesús el novio Sé perfectos Como vuestro padre Que estén en Sion Es perfecto ¿Acaso no dijo Pablo en Efesios 5 Que él murió Y él pagó el precio Para que tener Una iglesia gloriosa Sin tachas Sin manchas Sin arruga Perfecta ¿Acaso no dice Apocalipsis Que a ella se le ha dado Que se vista De lino fino Limpio Blanco Y resplandeciente Aleluya Pero Satanás Siempre buscará Dice señalarle Las fallas De alguien más Pero él intenta Mantenerlo a usted Alejado del verdadero Testimonio que es Genino ¿Usted cree que le va a estar Hablando de un joven Victorioso como José De eso ni le va a mencionar Mire José Por más que se le proponía Fallar Él nunca falló Mire Daniel Nunca falló Eso no va a predicar Un Saúl Un Saúl Nunca le va a hablar Eso a su iglesia ¿Se da cuenta? Mira Jeremías Solo Pero nunca traicionó a Dios Se quedó fiel a Dios Nunca falló Profeta dice ¿Cómo sabemos detectar Al diablo y a Dios En el púlpito? El énfasis De su predicación Siempre estará señalando Las derrotas Para justificar Sus derrotas De Si es que hermano Uno no tiene error Uno no tiene esto Uno no tiene esto ¿Acaso no miramos Al principio? Que cada uno De sus errores Cada día Cada día irán desapareciendo Y un poder de cambio A la imagen de Él Viene tomando lugar En nosotros Cada día que pasa Será mejor 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 Hasta La perfección Hasta La imagen Y semejanza De Dios Siempre Estará señalando A alguien más Pero Él intenta Mantenerlo A usted Alejado Del verdadero Testimonio Que es Genuino Siempre ¿Se da cuenta? Tiene un muchacho Hermano ¿Y por qué haces esto? ¿Y cómo fulano También hizo? Por eso usted mire A qué dichos apela O a qué ejemplo apela ¿Sí? Cuando debiera ser al revés Cuando el predicador Saúl puede decir Hermano Que ustedes son jóvenes Yo comprendo Que ustedes tienen Tentaciones Luchas Y derrotas Usted debe ser Como David Y decir ¿Cómo? ¿Cómo me puede hablar A mí Y de derrotas Cuando yo leo la Biblia Veo un Daniel Que nunca fue derrotado Veo un Isaías Que no fue derrotado Veo un Jeremías Veo un José Hábleme de eso A mí no me venga a hablar De las cosas Y de los éxitos De Satanás A mí Hábleme del verdadero Testimonio Aleluya Él intenta Mantenerlo Del verdadero Testimonio Que es Genuino Escuche Él lo enfocará Hacia un hipócrita Oh hermano Hemos encontrado Todo ese tipo De plagas En este día Si es Saúl Hermanos Tal vez nos reclaman Con nuestras hermanitas Tienen tal vez El taco alto Pero miren La hija del profeta Si Tal vez Nuestras hermanas Se visten así Pero mira La esposa del profeta Ahí está el video Mírenlo Miren Ahí está la foto Mírenlo Este profeta Es Satanás Enfocándolo a usted A un testimonio errado ¿Eh? ¿Quién cree que enfoca A los errores? Eso no es natural Que una persona En su mente común Un predicador En su mente común Sano No puede hacerlo Tiene que ser Un enfermo mental Tiene que ser Un loco Sobrenatural Si Para que haga eso Eso no es natural Es muy sobrenatural Son los poderes Del infierno Ya desesperados Si Hasta buscando Manchar el testimonio Del mismo hermano Branham ¿Y qué? ¿Acaso Dios me envió La esposa del profeta Como mi mensaje? No hermano Dios me envió El mensaje del hermano Branham Dios me envió A los hijas del profeta Como mi mensaje No señor Si Y cada Cada creyente verdadero No quiere el testimonio errado Pero si es Saúl Dice el profeta Si es el diablo Como mata nuestra fe Como detiene nuestra fe Como nos trae la derrota Como nos desarma Como nos mete al fracaso Enfocándonos en lo errado Apartándonos de lo correcto Siempre dice Él se mantendrá Enfocándolo a usted En algún hipócrita En algún momento Que ha sido Que ha salido personificando Alguna cosa Hermano Si pero fulano También mira Fulano Y también falló Ten cuidado Si Fulano también falló Pero usted dice Usted ve Si viene de la fuente De la palabra de Dios Usted dice Los cielos y la tierra Pasarán Pero mi palabra No puede pasar Tiene que permanecer Rápidamente avancemos El párrafo 92 Para seguir mirando Estas cosas Estamos mirando hoy Cosas profetizadas Que se predicarán Y usted va a ver Que eso se va a predicar Si Eso se va a predicar Piénselo Por eso Pero hermano Ve Porque Saúl piensa Piensa que Como él está derrotado Él piensa que su gente También Como él es un cobarde Como él es el rey De la cobardía Como él es el rey Del miedo Como él es el rey Ve usted De la desobediencia De la obediencia parcial Él también piensa Que su pueblo También quiere meterlo A lo mismo Pero se da cuenta David le hablaba Diferente a su gente Cuando la gente Se juntó con David Y eran cobardes Miedosos Nunca habían sido soldados Pero David empezó A enseñarles A nunca ser derrotados A nunca huir A nunca perder una batalla A nunca tener miedo Es diferente Barra por 92 No hay nada que pueda Surgir de la memoria O del mundo del espíritu Del pensamiento Y decir Yo recuerdo Observe Vigile Entonces el profeta Ahora va a empezar Nos dice que eso Viene del púlbito Pero si no hay En el púlbito Un predicador Que hable eso Si el predicador Predica lo correcto Entonces va a venir A su mente directo A su mente Va a venir pensamientos Pues yo recuerdo Que la señora Jones trató De confiar en Dios Y la señora Fulana de tal También Y la señora Fulana intentó También confiar en Dios Para su sanidad En una ocasión Y ella falló ¿Tú usted quiere animarse? Pero ¿te acuerdas Fulano? ¿Te acuerdas a fulano Muchacho que también Estaba así como tú Animadísimo? Eso va a trabajar En su mente Hay que saber Administrar su pensamiento Hay que saber Cómo Satanás viene Para enfocarlo siempre En los barcos Que se quedan Que naufragan Que nunca llegan Al puerto Que nunca Usted ya sabe Diablo Gracias por tu oferta Yo no compro Sus productos No tengo una pizca De tiempo Para gastar En esos productos Rápidamente Dice Él va a ir A su memoria Va a hacerle Acuerdas Acuerdas de fulano Siempre en su memoria Satanás va a buscar Bombardear su memoria Llenando su memoria De personajes Bombardear Bombardear su memoria O buscar a alguien Que le hable Siempre de gente derrotada Siempre manteniendo Su memoria Dice infectada De aquellos que fracasaron De aquellos que derrotaron De lo que dijeron Derrotados De lo que dijeron Fracasados De eso va a buscar Llenar su memoria Y usted vigile Que hay en su memoria Pero si Dios Llena su memoria Su memoria Lo va a llenar de José Lo va a llenar de Elías De Isaías De Jaramías Lo va a llenar Siempre de soldados Victoriosos De soldados Vencedores Si El problema de Satanás Va a usar su memoria ¿Te acuerdas de fulano? Si ¿Te acuerdas de fulana? Fulana también Uh estaba confiadísima Que Dios lo va a ayudar Y mira donde está ahorita Si no Usted sabe que es el diablo Sepa que dar la bienvenida Dentro de usted Sepa como administrar Su mundo interior El mundo de su pensamiento El mundo de su pensamiento Tiene que ver con Imaginación, conciencia Memoria, razonamiento Y afectos Entonces el va a usar Los recursos que tiene A su disposición Uno de ellos es la memoria Para hacerle acordar Siempre Los dichos El lenguaje Y los pensamientos Y las acciones De un derrotado Siempre ¿Pero qué es? Y va a decir Mira y fulana falló Pero dice Pero si ese conducto Es limpiado Si la memoria es limpiada Que usted decide Yo no me acuerdo De esas cosas Y ha sido purgado Ese conducto Y ha sido Lleno por dentro Con el Espíritu Santo Ha sido cambiado Los personajes Han sido cambiados En vez de tener Ve usted El éxito Del adulterio En David Si Mejor Mejor tengo El Salmo 1 El éxito De su relación De David Con la palabra De Dios En vez de tener Ahí O el éxito Del diablo Con Dalila En Sansón Mejor tengo Ve usted El clamor De Sansón Por una vez más Señor Hay que saber Que almacenar Entonces Si eso ha sido Llenado por dentro Con el Espíritu Santo Dice Entonces eso Ni siquiera viene A la memoria Oh hermano ¿Cuál es el secreto? Que su memoria Ya no deje venir Nada A que no ha vencido En Dios Ningún acto De fracasados Merece que usted Le dé espacio En su memoria Usted ya no debe Tener espacio Para derrotas Para malos ejemplos Para derrotados Hermano es que Fulano Pastor Hizo esto Olvídese Eso no es No merece Que usted le dé Espacio en su memoria Que usted le dé Espacio en su pensamiento No tenga espacio Para derrotas Para fracasos Para hipócritas No tenga espacio Dentro de usted Lave eso Haga Echar fuera Eso De su casa Aleluya ¿Se da cuenta? Cuando eso Es lavado Eso ni siquiera Viene a la memoria Eso de la señora Jones Ya no le importa Ya Oye pero fulana Mira la fulana Ya no le importa Y fulana falló ¿Y eso qué? ¿Acaso yo estaría Confiando en fulana? Oye pero el fulano Pastor ha dicho ¿Y eso qué? Yo no vengo a confiar En ningún hombre Eso ya no importa Ni lo que ella haya hecho Pero la señora fulana El joven fulano El predicador fulano Ya no le importa Ya Oye no te metas A predicador Porque mira Cuantos predicadores Han fallado ¿Y qué? No te metas A cantante Porque mira Cuantos han fallado ¿Y qué? Así es Así es Correcto No seas músico Porque mira Cuantos músicos El diablo Los ha hecho pedazos No le busques Pelea al diablo ¿Sí? No le busques Pelea al diablo Ah pero yo miro Que uno solo Que se atrevió A desafiar al diablo Uno solo Como Jonatán Que se atrevió A desafiar al diablo Le gustó tanto a Dios Que acabó Con sus carros Con sus caballos Con su gente Como la arena del mar Aleluya Uno solo Sí Entonces dice Ya no le importa Ya no viene a su memoria Lo negativo Eso tiene que vigilar usted Por eso cuando usted conversa Hermano Pero por qué Fulano Pastor dijo eso ¿Y por qué esto? Ya no almacene lo errado Olvídese de lo errado Ahora empiece a almacenar Lo que le cambia Lo que nunca le cambió Lo que nunca le trajo ganancia Pues ya no almacene Dentro de usted Ya no piense en eso Ya no se acuerde de eso Ya no hable de eso Ahora tenga nuevos objetivos Nuevos deseos Aleluya Y ahora empiece a mirar En gente que realmente Ha vencido Personajes correctos Ejemplo correcto Testimonio correcto Ese es el secreto Hermano Es que el diablo Me derrotó Es que el diablo Esto me ganaba Es que el diablo Me hacía hacer esto ¿Para qué guarda En su memoria Esos archivos? Limpie Lave eso No piense en ello No hable de ello No se acuerde de ello Pero acuérdese De lo correcto Entonces cuando eso viene Ya ni siquiera viene A su memoria Eso de la señora Dios Ya no importa ya Ni lo que ella haya hecho Y si usted Y Dios dice juntos Si ahora es usted Y Dios juntos Y nadie más Si no ustedes dos Si ahora es usted Y Dios Ya no hay nadie más No es que el pastor No, no, no Nadie más Porque un predicador No es para meterse Entre Dios y usted No hay mediadores En el mundo de Dios Un predicador Es para ayudarlo En su unidad Entre usted y Dios Es un don Nada más Para ayudarlo En su unidad Entre usted y Dios Y si eso es así Si ahora es nadie más Usted y Dios juntos Y nadie más Si no ustedes dos Ahí lo tienen Ahí es donde Tienen la batalla ¿De qué se trata la batalla? ¿De qué se trata la batalla? De sacar fuera de nosotros De que nuestra relación con Dios No tengamos malos ejemplos No tengamos No, no Todo lo que vamos a tener Es que nos ayude A establecer nuestra relación con Dios ¿En qué me ayuda? Mirar Mira David cayó en adulterio Mira David falló ¿Me ayuda eso en mi relación con Dios? ¿Sí? Tiene que buscar todo Mirar aquello Y almacenar todo aquello Que le ayude en su relación con Dios ¿Qué pasaría si Ruth Hubiese empezado a almacenar? ¿Sí? Las fotografías Las fotografías de Malón Cantidad de cuadros De fotografías con Malón Los ositos que le regaló Malón ¿Sí? Y los ganchitos Y por ahí las florcitas Que le regaló Malón Y todo eso Fue un tesoro tremendo Algo que no Algo que le dio desgracia Un marido que lo llevó a desgracia ¿Sí? ¿Sí? Porque eso significaba Malón Debilidad y enfermedad Uno que lo dejó en pobreza En miseria Pero que lo almacén Ni lo tenga grande recuerdo Y luego se va a vos Y vos le dices ¿Y qué tienes eso? Esto es de mucho valor ¿Y por qué tanto lo cubrirás? ¿Qué es? Es que el osito Que me regaló Malón Es que la florcita Que me regaló Malón ¿Y eso qué es? ¿Ese cuadro qué es? Ese es de Malón Simplemente vos Hubiese dicho ella Se hubiese ido Eso no lo unía A ella con vos ¿Sí? ¿Te da cuenta? Por eso que ella No tenía nada de Malón Aleluya Todo su pensamiento Y toda su determinación Estaba hacia vos Porque fue enseñada Por instrucción Llegó a los pies Del que le convenía Por instrucción De la palabra de Dios Debemos llegar A los pies Del que nos conviene En el mundo De nuestro pensamiento En el mundo De nuestro deseo En el mundo De nuestro actuar Debemos llegar Por instrucción A los pies Del que nos conviene El real vos Jesucristo Hay que saber Tener las cosas Que nos unen con Él ¿Qué pasaría? Usted está ahí De repente Viene el esposo Y dice Mira Esta es la foto Que me tomé Con una novia Que tuve por allá Y esta es con la otra Y esta es con la otra Y esto es algo muy sagrado Esto lo voy a poner En un super cuadro Y todo por el estilo ¿Le gustaría a usted Como posa eso? O viceversa Pues no hagamos con Dios Lo que no nos gusta a nosotros Porque usted va a tener Tanto almacenado Pensamientos de derrota De negativismo Pensamientos del diablo Y buscar que Jesucristo Se meta ahí Si iría Él es el oso Hay que saber Lavarnos de lo errado De lo negativo Hay que saber mirar Donde Jesús Donde Jesús operó Con David Donde David Mató a goleado Donde David Mató al oso A león Si Donde David Amó a Jehová Donde David Ve usted Movió el arca De la manera correcta Y cuando hizo lo errado Se detuvo y consultó La palabra de Dios Para saber hacer lo correcto Eso debemos tener almacenado Todo lo que nos una con él Aleluya Que hubiese pasado Si Saulo fuera Como los predicadores De hoy Uy hermanos Yo antes era borracho Si Saulo Si Saulo En sus predicaciones Solo estuviera hablando Como dijo el doctor Gamaliel Si Es que Gamaliel Decía esto Es que Gamaliel Enseñaba esto Es que Gamaliel Es que Gamaliel Es que Gamaliel No tenía nada de Gamaliel Dios lo lavó todo En el desierto Aleluya Ahora tenía El escrito está Tenemos que ser lavados Es que hermanos Que tal pastor Dijo esto Que tal pastor Ya no tenga nada De Gamaliel Llénese del verdadero pastor Que es la palabra de Dios Es Jesucristo De eso llene su pensar Su desear Su lenguaje Guárdese un memoria De que Satanás Lo llene De las cosas Que lo separan De Dios Aleluya Piénselo Que algunos predicadores Llegan tanto A hacerle un servicio A Satanás Que en vez de buscar Que su gente Hable la palabra No Pase hermano A dar tu testimonio A ver donde ha sido derrotado Confiesa tus malos pensamientos Aquí Vas a confesar tus malos pensamientos Vas a confesar Todas las iras Que tienes con cualquier hermano Dilo desde aquí Para que todos se enteren En otras palabras Hable propaganda a Satanás Como te derrota Es un siervo del infierno Buscando hacerle propaganda al diablo Cuando el profeta dice No limpia su memoria No se acuerde De nada negativo De nada de errado Lávese de ese mundo Aleluya Si usted Eso es donde La batalla Es por lo que usted Tiene que luchar De eso se trata La batalla De la unidad con Dios De no tener nada Dentro de usted Que lo separe de Dios Que le dé gloria al diablo No Cuando aparece eso Dice Mátelo desde el principio Rapidísimo Cualquier cosita Que no edifica la fe Mátelo rápido Dice Desde el principio Mátelo Deténgalo Dándole muerte Inmediata Mate eso Oye Pues la señora Fulana de tal Fracasó Mate eso Nada negativo Que ni aparezca Decida que en el lenguaje De Dios En su vida cristiana Y en nada negativo ¿Se da cuenta? Ustedes no publicaron Ve Una foto Donde Tal vez le agarraron A golpe Y se estaba todo Con la muela Saliéndole Y todo de sangre No Que eres la que sale Más bonita Eso no selecciona Seleccione Su pensamiento También Aleluya Ser hermoso En el mundo invisible Bien lavado Bien arreglado No para el diablo No para la cosa del diablo Para las cosas de Cristo Para el pensar de Cristo Para la unidad con Él De eso se trata La batalla Si aparece Dice cualquier cosa Negativa Mátelo desde el principio Deténgalo Deténgalo Dándole muerte inmediata No es cuestión De cuánto tiempo Usted puede hacer Que dure la guerra Hermano Yo estoy luchando Con estos pensamientos No demore Estoy luchando Estoy luchando Muerte inmediata Ya está Fuera de aquí Estoy pasando prueba Que prueba Deshágase del errado Libérese Un pueblo libre Entendiendo Cómo administrar El mundo Que lo une con Dios Ese es su mundo Invisible Es cuestión De cuánto tiempo Usted puede hacer Que dure la guerra Es darle fin Inmediatamente Todo aquello Que viene el diablo Y lo bombardea No edifica No ayuda Vienen y le proponen Un negocio Tal vez le proponen Comprar café Limón O cualquier Que sea su negocio Que sabe Viene y le dice Te vendo Tantos quintales De café Digamos que está El quintal a 100 dólares ¿Sí? Hoy te propongo Un negocio ¿Sí? Te voy a vender café ¿Sí? ¿Cuánto me vas a vender? A mil dólares Cada quintal ¿Sí? Si yo estoy vendiendo A 100 dólares Y me quieres vender a mil Rápidamente usted saca cuenta Que eso le va a traer pérdida No invierte en algo Que le va a traer pérdida Pues así es Cuando viene pensamiento Rápido saque cuenta Me une con Dios Es no me une Con tu mercadería A otro lado A mí no me vas a estafar Aleluya Rápido saque cuenta Si le conviene o no Su pensamiento Su entendimiento Aleluya Vemos eso En la palabra del Señor Satanás quiere tener Al pueblo desarmado ¿Cómo? ¿Se da cuenta? Bombardeando su memoria Buscando ¿Cómo? Haciéndolo siempre acordar Ahí está Saúl en el público Haciéndolo siempre acordar Que también falló Que este falló Que este falló Que este falló Usted ya sabe Este es el diablo Por más que diga Soy el super ungido Con 30 años de ministerio Y con 20 años Y ungido por Saúl podía decir El mismo Samuel Me ungió Gente puede parar Y decir A mí el hermano Branja Me ordenó ministro ¿Y qué? ¿Acaso no ordenó No ordenó en el ministerio A Judas ¿No lo ordenó En el mismo Jesucristo? ¿Acaso no era Profeta Profeta vindicado Balaam Se dejó derrotar Que te haya ungido O de repente El mismo hermano Branja ¿Qué? Depende que te hayas Mantenido sin caída Sin traicionar Tu llamamiento Aleluya Entonces Podemos ver rápidamente Dele fin inmediatamente Párrafo 95 Párrafo 95 Haga todo a un lado Haga todo a un lado Y abre el conducto Y diga Esto si diga Dios Tu palabra es eternamente La verdad Y es para mí Tu palabra Eso si diga Eso si piense Eso si hable No se acuerde De lo negativo Haga a un lado Todo eso Abre el conducto Y diga Dios Tu palabra es eternamente La verdad Y es para mí Diga esto Si toda la iglesia falla Y si todo el mundo falla Sin embargo Yo no puedo fallar Porque estoy acogiéndome A tu palabra Eso hable Eso piense Eso diga Le gustaría a usted Cuando usted Manda a su niño Y dice Anda cómprame Unos cinco kilos de azúcar Y le da el dinero Por el camino Le encuentra alguien Oye ¿Qué va a hacer? A comprar azúcar ¿Y por qué? Es que mi mamá Me mandó a comprar azúcar Ah si pero Mejor vamos a comprar cigarros ¿Le gustaría eso a la mamá? ¿A usted le gustaría Que sus hijos hagan eso? Y cuando usted Tiene la palabra de Dios Que le manda La palabra de Dios Pensar en adulterio Pensar en debilidad En tibieza Le manda No deje la palabra De la orden del padre Si No deje que Delincuentes Del infierno Le envuelvan en su atmósfera Y le lleven a gastar Su tiempo Su vida Su juventud Su esfuerzo Su mundo de su pensamiento En cosas que van a Regresar a casa Y va a decir ¿Y la azúcar? No es que los gasté Con cigarros Con mis amigos Los invité a todos Y si es que mamá Ahora dame más plata Si ¿Y por qué no Me hiciste mi palabra? Es que mis amigos Es que Mis amigos me llevaron allá Es que Me llevaron a la fornicación Al adulterio A eso Si señor Pero como soy preestirado Llevaron el rapto Dame mi cuerpo nuevo Dame teofanía La gente Bueno El diablo es mentiroso Pero Terrible Y ahí El que se lo cree Pues Pero usted diga Si todos fallan Yo no voy a fallar Estoy cogiendo Me a tu palabra Ahí está la batalla Ahí está La cosa Parrafo 105 Y no importa Si 10 mil Murieran hoy De este lado Confiando En Dios Y se murieran Y que mañana Murieran 10 mil Del otro lado Confiando Eso no tiene Nada que ver Conmigo O sea No empieza a mirarse Cuantos han sido derrotados Yo voy a mirar a otro Si es un ejemplo correcto Si no es un ejemplo Que me ayude Así hay millones No me los tomo Entendimiento De saber A donde ser enfocado Y a donde no ser enfocado De saber De saber que vos Prestar atención Y que vos No prestar atención Eso se trata La batalla Satanás quiere Tener un Saúl Para enfocar Más la atmósfera Y el entendimiento Oh hermano Pero que riqueza De palabra Que yo nos aproviso No importa Si murieran 10 mil Y mañana Otros 10 mil Confiando Eso no tiene Nada que ver Conmigo Yo soy la persona Yo soy aquel Que está confiando Yo soy aquel Que lo cree Veríamos allá Y quisiéramos Abrir nuestros conductos Y si lo lográramos Abrir nuestros conductos Si lo lográramos Abrir nuestros conductos Si realmente Nos liberáramos De su negativo ¿Sabe que pasaría? Dice Entonces encontraríamos A este y a este Y a este Y al otro Y al otro Y a miles de ellos Que testificando Hablando de lo correcto En una atmósfera Gloriosa Sublime Eterna Que une Entre a Dios Y a su pueblo Que realidad Sublime En la que podríamos Estar operando Ese es el plan De Dios Satanás quiere tener A pueblo desarmado Pero Dios ahora Nos está trayendo Entendimiento Por el cual Vamos a armar De lo correcto De una realidad Sublime Por instrucción De aquello Que nos conviene En nuestra relación Con Dios Bueno Por el horario Vamos a Detendernos Un poco acá Y Si Dios permite Continuamos El día de mañana Solamente Miremos Estas cosas Una vez más Voy a leerles En la versión antigua Hebreos 13 7 Acordados de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios La fe de los cuales Inmitado Pero considerando Cuál haya sido El éxito De su conducta Se da cuenta Que uno tiene que vigilar Una conducta Una actitud Pero que haya tenido éxito Lo demás no Dice Pablo Nunca aconseja A lo otro Si es que Si ni del pastor Somos llamados A mirarlo Si su conducta No tiene éxito Cuanto más De cualquier otro Por hermano Ay hermano Pero mira La hermanita de allá Pero mira el de allá Oye hermano Tú eres chismosa ¿Cómo no le dicen? ¿Cómo habla de otras Que más chismosa Que yo no le dicen nada? Hoy tú eres un joven Debilucho Pero el de allá Está más débil que yo ¿Y cómo lo dicen nada a él? ¿Se da cuenta Que es el lenguaje De Satanás? No haga eso No hable eso No piense eso No actúe así Búsquese amigos Que siempre le estén Presionando A unión con Cristo A la victoria A la vida limpia Virme Poderosa Aleluya Gloria al Señor Podemos alabar a Dios Porque de verdad Tenemos razones Para adorar al Señor Gloria al Señor Y es que Yo lo bendiga a todos Bueno bienvenido También nuestra mano De Urranche Mándole 11 Nuestro mano también Que acaban de llegar Dios los bendiga Aleluya Y vamos a orar Para que sigan cantando Cantos de victoria Aleluya Gracias Dios Todopoderoso Por tu palabra Que nos ayuda Señor Y nos da Real alimento Para nuestra alma Alimento de unidad contigo De limpieza De lavarnos De todas las cosas En las que el diablo Buscó Señor Mantenernos desarmados De los recursos divinos De los recursos De la vida Señor Te agradecemos Que hayas enviado Tu palabra Señor Al abrir los siete sellos Para liberarnos De la muerte De las tinieblas Hacia la luz Hacia la vida Hacia la victoria Señor Hacia un jubileo Hacia unidad contigo Gracias por todo ello Señor Jesucristo Confiando plenamente En la gloria Y en el poder De tu palabra Señor Siendo vivificada En el corazón De cada uno De tus hijos Por esa gloria Shequina Señor En ese lugar Santísimo De cada creyente Con esa gran Expectativa Señor Que causen nosotros Tanta alegría De que si hay un mañana La realidad De cada creyente Será súper Mejor A la condición A la que hayan avanzado Señor Creemos eso Pensamos en ello Y hablamos de ello Confesamos ello Y te damos gracias Por ello En el nombre De Jesucristo Señor Muchas gracias por todo Amén Amén Dios los bendiga